Este es muy buen juego, la neta Si, a ver que es el free for all Que la verdad ya ni me acuerdo Es un modo de... No era de ver quien juntaba mas monedas Ok Yo soy el amarillo porque pues soy el phantom Espera Dios mio, tremendo input lag Tienes input lag? Un poquito Madres Pues ahorita pruebas Buenas Percy, buenas Hola a todos, hola Percy Hola Pepe Pepe metete la chingada, que haces ahí Pepe este juego es día 4 Si, a ver cuando presionas el botón cuanto tarda Nibi A ver voy a hacerlo Una fraccioncita de segundo Pero lo sientes jugable, vaya Déjame ver Hijo de purra Hijo de purra Ese era mi power up Y la verdad es que ahí la Nooo No es Sarah, es Sarah Forever 21, si No es Banana Republic Es Banana Republic Forever 21, si, si, si Forever 21, si Sarah Hijo de purra Wey, porque todo es tan pesado Siempre fue así Nunca fue bueno Me está drogando Me está drogando de usar a Luigi Ese es por la Submafile Fue a propósito fantasy, te digo Nooo Cabron Ay, no me esperaba eso Hijo de purra Peter está muerto Buenas gente, feliz navidad a todos los que están aquí Que les regalaron, comieron bien anoche Nooo, sáquenme de aquí hijos de purra Dígame que comieron Esta Si, además de esta Wey, de hecho cuando fui con mi novia Antier El Uber, el Uber estaba diciendo Me está contando su vida al modo Y decía No, que yo con mi suegro nos llevamos bien Pero que no es conflictivo como los dos Somos Capricornio y yo así de ¿Qué? Se me dijo el del Uber Ya muéranse, no? Wey, me mató eso Si Se congeló Oh, es que es cuando muere ¿Qué pasó? ¿Alguien entró? Entré pero me mató Que pedo, que raro Deme este champiñón, lo quiero Nooo Si Agarra a la Fanta Eres pendejo Que Fanta Puñetín No, pero en si no, me contó una historia De que su suegro y él son bien tercos Y que se causa conflicto Me encantó que haya rematado con eso Pues si es que los dos somos Capricornio Andrés Duran Uy Andrés 500 bits Wey gracias Navidad Espero que Que para el año nuevo Hoy es Navidad Hoy es Navidad Uh-huh ¿Por qué ni...? Dicen que... ¿Vas a probar acá? No, que voy a probar con Luis a ver qué tal Porque todo lo siento raro Ya vamos a jugar el juego normal, vaya Eso nada más era lo que esperábamos a que llegara gente, vaya Dice a mi mamá que pongas un juego de A3 ¿Yo quién? Ah, yo soy Tau I'm Tau On Steam Pudieron haber puesto Wario a Waluigi, pero no No, no son canon, ya saben No Menos Waluigi Hoy es el cumpleaños de las princesas Ah, Gernium Es Navidad a todos Gernium 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 Oh no, me cajeron gemíteres Muchos saludos A mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho este juego porque fue el regreso de los Koopalings desde hace un chingo Ah, sí Dicen que con voz de to... Ibe, tengo un champiñón para ti Muchas gracias, Gernium Muchas gracias, Gernium Ahí están los Koopalings Esos hijos de burra Los he matado tantas veces Oh, cuando veo a Chandelier A la Chandelier A la Chandelier Oh, Dios mío Wow Pingüinos y... Son botargas de furros Sequestraron a la princesa, ¿quién lo diría? Oh Qué giro tan... tan inesperado de los acotencimientos ¿Quién lo diría? Sí Que se podía secuestrar por telepatía Ese es Lemmy, ¿no? Creo Puta idea, yo se lo conozco a Ludwig porque es el que usa en Smash Sí, sí Ludwig es el más reconocible porque es su pinche cabello, güey Ah, sí, por su peinado de Beethoven y ya Es el pinche peinado de Beethoven, exacto A él y a Roy porque, pues, por el meme No, furros, furros Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está la mierda ¡No! Lo perdí Perdí al bebé Perry ¡Ay, Royce! ¡Royce! 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 Hay que meterse aquí ¡Gracias, Royce! ¿Ese es el juego bien signing donde Bowser muere al principio o es en el de 10? Sí, creo ¿O era el de 10? No me acuerdo ¿Dónde Bowser muere? Creo que es en el de 10, ¿no? ¿Serán tontos? Oye, ¿cómo sigue sonando el relojito? Panta, ayer me... Ay, he visto foto en... En... En Twitter me declaro oficialmente todo simpático ¡Ay! ¡Qué pedo, cabrón! ¿Qué, qué, güey? ¿Se vale, se vale? No te voy a liberar No, yo tampoco Ya lo liberé, sí ¿Para qué? Para que siga cometiendo crímenes de guerra Y que siga negando... ¿Sabes? Y que siga negando ciertas festividades Toma Nibi, aquí está lo que pienso de ti ¿Qué cosa? Te dejé sin champiñón ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malo! Anyway... ¿Qué traes ahora el Peter, Dios mío? Sí Mira, Peter, aquí está lo que pienso de ti Espera, ¿a qué botón le doy para la...? Eh... Ah, R, R ZL, perdón, ZL Que diga, agita el Wiimote Agita el Wiimote, perdón, sí Sí, 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 sí Es cierto, es cierto, es cierto Tengo que agitar mi Wiimote que tengo aquí porque existe ¡Uy! No me dejaron, llegué tarde ¡Uy, tren de hype! ¡Palón, man! Que Feliz Navidad, dice Feliz Navidad a ustedes también A todos los que ganan con sus favoritos, LOL Sí, mira, qué casualidad que mi favorito es Landorus ¡Ay, qué curioso! ¿Les digo mis Pokémon favoritos? A ver, ¿cuáles? Son... Cresselia, Hitran, Amongoose... Cangascan y Landorus, eh Los míos son... Chuchu, dice Ucafran, gracias Los míos son Incineroar, Urshifu y Rilaboom Ah, mira, activaron el tren de hype Sí, ya lo activaron en nivel 2 O sea, empezó en nivel 2 ¿Sabes qué es curioso? A mí me gustaba Smirgurl Pero después de la quinta por algún motivo ya no me gustó Espera, ¿qué hice? ¿Me puse en modo burbuja? Sí, eso es con X o Y Ah, ok Ah, te di un hielazo ¡Esta es mierda, por favor! ¡Ay, qué rico! Mira, mira, mira No me acordaba de que se podía hacer eso Bueno, nunca jugué al multijugador de esto Esto va a ser mucho más cótico que el Kirby, ¿verdad? Eh, sí, güey Aquí, este, se pueden hacer cosas como... Lamentarte a los enemigos Ay, como en Zelda por Swords ¡No! ¿En qué botón se avienta algo? ¿En qué botón agarro? Eh, con el mismo con el que... con agitar el botón A ver... ¿Dónde fue este coche a su madre? ¡No! ¡Ya se fue! Dice... Lucilla Vilalba que su Pokémon favoritos hacían... ¡Qué curioso! ¡No, no, no! ¡Tomen las monedas, cabros! ¡Sí! ¡No quiero bloques! ¡No quiero bloques! ¡No quiero bloques! ¡Este güey está enfermo! ¡Me voy de aquí, maldita sea! ¡No! ¡Este güey rápido, Fanta! ¡Rápido! 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 ¡No, no, no! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Y de hecho, Fanta! ¡Nos salvaste de este enfermo sexual y mental! ¡Quiero sabotear la partida! ¡No! ¡Este es una estrella! ¡Sí, sí, sí! ¡Todos menos Anibi! ¡Ahí está! ¡No, Fanta! ¡Dame estrella, Fanta! ¡Ah! ¡No quiero! ¡No, toma! ¡Puntos para mí, hijos de burra! ¡Dos mil puntos! ¿Qué les parece? ¡No! ¡Me muero, me muero! Pinche Luigi, saltabas más alto, cabrón Es que sí tengo un poquito de delay, mierda Dicen que Nibi está enfermo No, no lo saques, no lo saques ¿Cómo era? Ah, es que alguien tiene que tocarme Nadie quiere tocarte Estás muy feo Sí, estoy consciente de ello No, tú estás guapo Oh, cielo, señor, usted es muy feo No, mentira, usted es guapo Solo quería hacerte sentir mal Bájalo, bájalo Eso era súper fácil con el botón de movimiento El que estamos usando, pero eso Sí, exactamente ¡Sáquenme! No Ahí ya te sacamos en la que sigue Sáquenme Está bien, ven, bajito el control, cabrón ¿Cómo le...? Ahí está Es al revés ¡Horra! Ahí Está concedo ver a Mario más alto que Luigi ¿Por qué Todd pone la pose de a su sordona chichona? Vamos por unos power-ups, arriba Tú no eres mi jefe Sí lo soy Ella siempre gana Ella siempre gana Mira, Peter, soy más chiquito que tú Te puedo hacer un ataque Loli Mira, ataque Loli Este güey está enfermo Mira, mira, mira Perreo, perreando, perreando No Sí, exacto Hay que hacer eso A ver A ver El que la cague es gay Ah, es turno de Nibi Nibi, sos gay Sos gay A ver, saquen flor, perfecto Voy por este Este es el bueno Este es el bueno Uy ¿Sí? ¿Sí? Sí, ese era el bueno, cabrón Sí, como este año Perreano Pero sí nos dan, exacto Sí, sí nos los dan Sí, sí nos los dan Dice jegemonco Nibi no se ha bañado ¿Por qué Loli? ¿Qué pedo? Es que ataque Loli Dame un power-up ¡No! ¿No? No tengo nada Ahorita sacas ¿En qué botón lo sacaba? No, espérate O sea, aquí mira Sí, lo sé Pero yo quiero una de las chidas Desde el principio Dame doble champiñón Ese cabrón enfermo mental Espera, aquí tiene que haber algo Ah, no Una moneda ¡Oh! ¡Yo quiero el azul! Yo quiero el verde Yo, yo el amarillo ¡Yoshi! ¡Ay, Dios mío! ¡Yoshi! ¡Ay, espera! No presionaste ese botón Sí, perdón Ay, qué chido Ahora que Yoshi estaba aquí Lo malo es que no te lo puedes llevar Ay, qué mierda Es como Mario World ¡Yoshi! ¡No! No Sí Papá, no Papá, sí Papá, sí Los Yoshis El mejor personaje del universo de Mario ¿A qué te lo niego? Ay, Yoshi no se puede comer a dos Ay, Yoshi Ah, no, pero se que era un Yoshi Champiñón Luego había otro Yoshi que tú cargabas Y que se comía cosas Habían Yoshis con varias habilidades Ah, sí El que usa la portada La que hicieron la portada Fuera de contexto Ah, sí El que parece que se lo están follando Ajá Rico Uy, miren quién es Don Papi ¡Uy! Ahí había algo Aquí hay algo oculto Sí Cuidado, cuidado ¿Secreto? Bueno, sí Terminan de bajar Ah, bueno Se puede bajar aquí No, qué raro ¿Es la misma tubería? ¿Por qué no se puede bajar aquí? No, no es la misma ¿Es la misma? No es la misma Es la misma Estaba cortada Lo sé, pero mi imaginación Y mi headcanon es la misma Como en mi headcanon Svinderay y Sintelion son novios ¡Este furro! ¡Pinche furrencio! Espera, déjame recoger esto ¿Qué es? Oh, mira Ah, Yoshi Huevos Me gusta que los enemigos bailan al rey ¡Gracias, Eke! ¡Gracias, Eke! ¡No! ¡Llevamos seis meses! ¡Miyoshi se va al basurero! ¡Al basurero! ¡Al basurero! ¡Ya se fue el basurero! Tengo que agarrar la moneda yo ¡Muchas gracias, Eke! ¡Gracias, Eke! ¡Gracias, Eke! ¡Gracias, Marlon! ¡Marlon! ¡Se afilió a Metapodon! ¡Mando tercero! ¡No! ¡Millo ocho! ¡Mavida extra! ¡Es para mí! ¡No! ¡Eh, sí, Jin! ¡No! ¡No, yo quería! ¡Ay! ¡Eso de porra! 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 ¡Me encanta, man! ¡Perra de mierda! ¡Te deseamos feliz navidad! ¡Eso es bien! ¡Lol! ¡Para aquí se... ¡Perra de mierda! ¡Te vamos a desarrollar! ¡Mario! ¡Malas noticias! ¡Dejaron esta letra! ¡No sé inglés! ¡Pero al vol... ¡Me voltea! ¡Le hace una nota! ¡No sé inglés! ¡Eh! Se secuestran a la princesa, ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡No sé inglés! ¡Mmm! A ver, ¿qué había en esta... en esta casita amarilla? ¿Era algo como de voltear? No, eso ya lo hicimos. Ajá, era abrir un cofre ya. A ver qué tiene. ¡Ah, miren! ¡Mío! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Llegamos al castillo! ¡This is my kingdom come! ¡This is my kingdom come! ¡Dome come! ¡Ah, y los huesitos! Estos menes se... ¡Reviven! ¡Hijos de burra! ¡Deme poder! ¡Hijo de perra! ¡Aquí está tu poder! ¡Perra de mierda! ¡Te vamos a dar poder! ¡Te vamos a desarrollar! ¡No! ¡Güey! ¡Mira cómo avanzó antes que nadie! ¡Ay, yo mato a este men! ¡Esperar que suba de arriba! ¡Gracias! ¡Hijo de... ¡Te puedes hacer burbuja! ¡Iniviaste burbuja! ¡No! ¡No quiero eso! ¡Quiero la forma tradicional! ¡La traiga! ¡Mira, mira, mira! ¡Es como construir en Fortnite! ¡Ya! ¡Tengo poder! ¡Y sin usted! ¡Sin su ayuda! ¡Güey! ¡Déjame subir! ¡No! ¡Yo quiero subir! ¡Quiero subir, Shriek! ¡Quiero subir! ¡De acuerdo! ¡Súbete! ¡Gran idea! ¡Burro! ¡No! ¡No! ¿Por qué presiona ese botón siempre? No sé, tú dime. ¿Por qué qué? ¿Por qué presiona? ¡Gracias, Fanta! Ni nada. Ya, 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 ya. Si quieres bajar esta burbuja y te... Y te... Re-Fornico. Me acuerdo de la familia Bordito. ¡No! ¡Güey! No presiona el botón correcto. Presionar al presidente. ¡No! Ya están poniendo los stickers de lo dijo. Presión lo dijo. Presionar al presidente. ¡No! ¡Güey! Te salvé. Te salvé, hijo de perra. ¡Güey! ¡Odio haberte agarrado! ¡Brinca! ¡Vamos, Valentina! Espera, aquí hay algo. Ahí hay algo, sí. Ay, güey. Con mi puta de hacer eso no es fácil. Ay, qué rico. Ráxame el culo. ¡Voleme el dedo! ¡Por el orto! Ay, como amo mi figura de esqueleto, gente. Espera. ¡Híjole, güey! Ay, pensé que eso se iba a cerrar por completo. ¡No, no, no! Ay, aquí sí hay que hacer esto. ¿Quieren sombreros mágicos? ¿Cómo subo? Agita, 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 agita. Ya. ¡No! ¡Ya se fue! Ah, mira. Niby, cárgame. No. ¿Cómo se cargo? El de agitar. Ajá, agitar. Al de agitar y el de correr al mismo tiempo. Y el de correr. Ajá, agitar y correr. Mantén presionado el de ag... El de correr. Manténlo presionado y agítame. No hace nada. Ahí está. Por eso estoy haciendo, mira. Estoy corriendo. Mantén los pulsados. Ahí está. Espera. Ahí está. Ahora sí. Ahora llévalo tú, Peter. Ahora llévalo tú, tú. A presionar el de agitar otra vez. Ajá. Ahí está. ¡No! ¡Lo maté! No hace burbuja. Amigo burbuja. ¡Ay! ¡Me dio pánico! ¡Qué falta de saltar! ¡Y salte de pánico! ¡Ah, mira! Ahí estás. Hola. Monedas rojas. Punten monedas. Pida para mí. ¡No! Deme algo. Deme un poder. Estoy pequeño. Espera. No hace el tamaño, niño. Ya. El tamaño sí importa. A diferencia de la que diga el timo. Es bien molesto saltar y que alguien te pise. Ay, qué lunes. Güey, entra a la puerta, Fanta. ¡No! Ya se murió el peje. Güey, entra. ¡Entra! Ay, voy a entrar pequeñito a la pelea. Espera, espera. Ahí hay algo. Sí, pero no llego, güey. Ay, ni siquiera estoy vivo. Sí estás vivo. En el aire, güey. Brinque. ¡Uy! Eh, güey. Pensé que tenía frames de invulnerabilidad. No. ¿Qué es esto, Xbox? Güey, no tenemos nada. Ay, menos que nada. Yo sí tengo. Tengo un champiñón. ¡Uy! Mira, el roba kills. Lo remate, sí. Me robé Zapdos, gente. A su Zap da la chica. No, te robaste el farmeo, cabrón. Están poniendo Luigi wins. By doing literally nothing. Muy bien, hasta aquí el directo. Yo digo que hagamos mínimo tres mundos. Sí. Bueno, creo que con tres mundos está bien, son ocho. O cuatro. Depende de qué tan rápido. No sé. Hoy no siento... Sí me gustaría acabar un poquito más temprano. Sí, está bien. No te sientas muy gamer, güey. No, no me siento con ganas de oprimir gente. LOL. Y de negar ciertos acontecimientos. ¿El Hanukkah? No digas eso, güey. Ay, lo siento. Estaba justo enfrente de mí. No niegues los hologramas, Peter. Los hologramas. LOL. Nos hologramas controlan los medios. Ay, Dios. No parece que es cierto. Suena mucho a... No. Inside Job. ¿A Blowjob? No sé cómo se llama esa serie. Sí, también. Ay. Ay, Regan. Güey, cállate. No antojes. Esa serie fue de las mejores sorpresas de este año. Es de esas morras que no se bañan, Peter. Ahí está. Y eso que yo la vi fue porque en el Twitter de Chucho me... Hijo de... Cuando él se... Cuando se va a estrenar una serie o algo. Él como que lo publica. Que tal serie ya se estrenó en Netflix. Ya está disponible. Y puso la premisa de esa serie. Y dije, oye, esto me llama la atención. Cualquiera se pone a verlo. Híjole. Güey. Me gustó más de lo que esperaba. La neta. ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué está tan buena, sí? A la mierda. Ya me morí. Quiero ver más de esa serie. ¿Me agarras? Ah, yo me agarré. Este lagarto. Sí, güey. Mira, mira. Hielito. Moneda. ¡No! Esta moneda... No agarren la moneda. No agarren la moneda. No agarren la moneda. No, yo me voy de aquí. Yo me voy... ¡No! La agarraron. Perra de mierda. Agarraste la moneda. Espera. Abran eso, sí. Sí, por eso era. Sí, ya agarré uno. Sí. Estaba esperando que alguien más lo hiciera. Mira, todo yo de nuevo. Oh, esto está difícil. Este es lanzarle un cubo de hielo y que suba contigo. A ver. No, yo no voy a agarrar nada de eso. Este güey está enfermo. Píralo rápido. ¿Viste? ¡No! De la madre, Nibi. Este cabrón. Mira, tampoco mira la tercera ahí, no. Se me hace que no. Mira, mira, Power O's para mí. Un Power O's para mí. Ay, ya lo perdí, pero era para mí. No completaremos el 100%, gente. Lo tengo decidido. Este güey está enfermo. Y luego es el que me reclama a mí de que le da toque que no agarre los ítems de los de las casas. Bueno, es que... ¿Cuáles ítems? Ah, eso. Ya, ya. En Pokémon. Ah, eso, ya. Mira, sí me salió. Pensé que me moría. Ay, salté mal. Larvita dice pinche Nibi. Dice Daniel Noriega Salazar. Bueno, chicos, buena suerte. Ya me voy, tengan una feliz Navidad. Después de todo. Después de todo. Ya todo lo de New Super Mario Bros. Wii está en mis recuerdos. Ahí está. Está como yo que puedo jugar Pokémon Esmeralda de memoria. ¡Lul! ¡Está el Platinum! ¡Ubus gratis! Lo dejaré pasar. ¿Qué es esto? No me acuerdo de esto. ¡No! ¡No! Todo depende de ti, Nibi. Todo depende de mí. ¿En serio depende de mí? Eso me dará la felicidad ya. Bueno, no, era un tou. Era un tou. Todo yo, todo yo. ¿Entramos a la casa de ahí? ¿Eso nos dará la felicidad? Sí. Yo creo que no. No. Ah, bueno. Era bait. Yo prefiero estar... ¿Cuál quieren jugar? ¿El difícil o el fácil? ¿El difícil o el fácil? Ay, Dios mío, ahí hay muchas caídas. Vamos por el difícil por los loles. Vamos por los dos. Ok. Tantarantatampá. Fuego. Fuego. ¿Cuál? No, otra vez hice esa mierda. Me excita el fuego. ¡Uy! ¡Ay, las habicholas mágicas! ¡Maldita sea el delay! ¡Adiós! ¡Güey! ¡Uy, papu! ¿Qué es eso? Yo... Ah, bueno. A ver, espérame tantito, Nibi. A ver si así se te baja un poco eso. Que sí está incómodo, güey. A ver, así. Vamos a probar. ¿Y qué pruebo? Los controles. ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, Nibi. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Sí te oigo? Sí, ya, ok. Ya, estoy bien. Más o menos. El momento, el momento claro del día. ¿Nibi? Nibi. Sí, tenés mucho miedo. Ya volví, ya volví, ya volví. Ahí está. Me costó mi power-up, pero volví. ¿Qué? Güey. Ahí, 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 ahí. Ahí. Me dio un lagazo ahí. Por poco me muero. Y esta madre secreta. Uy. No, no quiero secretos. No quiero secretos. Ya me metí. No. No, no, mi flor. De poronga. El cibermc. Gracias por la sub. El ciber. Ya vete del ciber. El ciber. Ah, el ciber. Es el youtuber de Sonic. El mundo se consume en dinero. No, soy chiquito. Ayuda, soy memo apontiano. Voy, pero salten en el botón ya. Es un intento. Sus huellas están enfermos. No. Ustedes sabían que Blaze es un invento. Uy, yo mira extra, papá. Lo logré. Sí me acordaba bien de ese salto. Dice Javicho. A Lola Ant-Mix. Ah, ese es el primer juego que jugué de Nintendo. ¿A poco hay gente que nació después del 2000? Hay gente que nació después de la Wii. Güey, qué forma tan sutil de decirme que tienes menos de 20 años. O a lo mucho 21. Bordera. Ah, bordera. Es un bruto azul. Bordera, 924. Se ha filo de la meta. Ay, no. Yo tengo el power perfecto. Me caí. Gracias. A ver, espera. Hay que despegar al peje porque... Bueno, yo perrearé. Yo perderé muchas vidas aquí, güey. Ay, güey, ¿qué? ¿Este no daba los cubos? Yo juego muy impulsivo. Necesito esto para mamar y este para saltar. Ven para acá. Ven. Es que pinche Luigi se resbala. Por eso yo quería todo a Mario. A ver, agárrame, cabrón. Ya me voy a... Ah, estoy burbón. Yo creo que para el siguiente sí me voy a agarrar a Toad. Que Luigi se resbala, men. A ver. Venga, carajo. Tira ahí, pito. ¡No! Güey, no subiste. Me queda una... Voy a revivir aquí, a ver qué tal. Güey, ¿por qué? No, güey. No hagan eso. No tengo ese poder. ¡Sube! Creo que puedes robar vidas. No. ¿Por qué te resbalas? Dice Galahad, no needy. Tu contrato dice que solo puedes... Güey, deja pasar, cabrón. ¿Pasas o dejas pasar? Ya, tuve que venir yo a arreglarlo todo. ¿Quién se ve? Ajá. Este cabrón. ¡No! Toma. Toma. Hijo de... ¡Purra! Es mi venganza, Spanky. Güey, ay, Dios. Mira, Luigi se resbala por cualquier mamada. Se corre, Luigi, fácil. Mira, mira, güey, no puedo. ¡Panta, me quitaste mi camino! ¿El camino ninja? Sí, mi camino ninja. De veras. ¡No, Peter! No, ya nos morimos. Ah, no, ok. ¡Panta sigue vivo! ¡Panta, depende de ti! Ay, no, no quiero. Ya valió. Ahí está. Ya, listo, listo, listo. Vida extra. Está un puñetín el Toad. Amo esta palabra. Creo que Toad es uno de los personajes más rotos del Warp por la velocidad. Un punto de vergüenza es eso. Puedo cambiar de personaje. Mira, después de este castillo que se puede guardar. Ah, también. ¿Qué? A ver. Dale drop y dale drip. Drip, what'd she say? Ay, no hay un segundo Mario. ¿Sí, Luigi? Sí. Dicen y en el primer mundo. Güey, es que tengo input lag. Y tengo a pinche Luigi. Y amigos cabrones. Y amigos que son unos hijos de burra. Mira, ahora sí lo manejo mejor. Mira, esto es fácil porque... ¡Cabrón! ¡Deja de robarte todo! No. Aquí se chingaron a la Anakin. ¡No! Uy, joder. ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, madre! ¡Ay, Dios mío! Sí la cagué ahí, sí la cagué. Güey, me siento más manco de lo normal. ¿Qué me pasa? Ayúdame, me siento manco. ¡Wey! ¡Pinche cabrón! ¡Deja de comerte los over-ups! A ver, espérate. ¡Ah! ¡Gánzame arriba, cabrón! No, voy a seguir avanzando. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de hacer eso, güey! Estos mancos, mira cómo no llegan. ¡Mira cómo no llegan! ¡Mira cómo me lo como todo! ¡No! ¡Este hijo de burra! Güey, güey, no te mueras. No te mueras sin liberarnos de la burbuja. Se acaba. ¡No! ¡Hijo de...! ¡Maldita sea, güey! No, ya no quiero nada. Se acabó la... ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de burra! Güey, es el primer puto mundo. ¿Qué pasa? ¡Ay, no puede ser! Somos una familia disfuncional. ¡Ganado! ¡Vámonos, hay checkpoint! ¡Ay! ¡Sí! Me emocione demasiado, sí. ¡Qué rico se sintió eso! Güey. Eh, no puedo pasar por este men aquí, míralo. Tienes que subir el pick de arriba. Sí, pero está muy alto. Ok, sí pude. Espérate, yo te llevo. ¡No, güey! Yo podía baitearlo. Ah, yo te llevo. Está chiquito. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo podía, mira. ¡Es... ¡Ti! Güey. Prefiero morir que chuparte la tula. Sí, conseguimos 100 mone. Cajearon chiste de Pepe. ¡Wey! Estoy perreando. ¡Deme vidas! ¡Deme vidas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Deme vidas, maldita sea! ¿Cómo les quito vidas? No puedes. Pues se le está. Creo que es el cambio de pantalla. No se puede. Esto es hasta que se acabe el nivel. Le dan 5 y un ticket de la vergüenza. ¡Maldita sea! Es que en este juego sí te mamas las vidas. Si lo juegas multijugador, vaya. Ah, sí. Mi culo. Yo lo jugué solo, así que no sufrí tanto, vaya. Sí, de hecho. ¡Ey, cabrón! ¡No! ¡No! Por poco creí que iba a caer para el almirnaje y sí va a caer. Entra el tubo de abajo. Yo creo que sí alcanza a revivir con esto, ¿no? Creo que sí. Perríamos. No, güey. Dicen que con select. Con select. Pero ¿cuál es mi select? Menos el back, el que tengas, así. Estoy presionando todo y no pasa nada. Bueno. A ver, a ver. Ahí está. ¿Avanza más? No, es que se necesitan siete monedas más para poderlo revivir. No, ya no. Ya no creo encontrar monedas aquí. ¿Por qué Mario Corre como Naruto? Es bien güey. Bueno. El cameco. El cameco. El cameco. Si estuviera yo ahí, sería cada uno en una plataforma de las que se le evan. Y ya, GG. Ya, listo. ¡No! ¡Hijo de burra! Yo hice todo el trabajo. ¡Hijo de burra! ¡Hijo de burra! Ah, pero ¿qué? ¿Qué rápido se acabó el juego? Ya está Pitch ahí. Ah, no. No, hay que observar mientras se van. Sí, no hay que hacer absolutamente nada. Dicen Halloween solo puso la cartulina. Y pagué por las copias. Y niña estaba en el equipo. Yo imprimí el trabajo. No, hay gente que ni eso güey. Que ni eso podían hacer bien, sí. Ah, ese es Roy. Ese es Roy, definitivamente. Mira, yo lo reconozco por todo el mame de Smash. Yo también. Sí. Y a Morton por ser el más feo. Y Wendy porque es la única morra. Sí. Güey, yo me acuerdo una vez que vi un artículo. De esos artículos tan, pero tan malos. Que decía los peores personajes de Mario Kart. Ocho deluxe, vaya. Güey, ponían a Morton. ¿Y por qué pusieron a Morton? Es muy feo, nadie lo elige. ¡No! En serio fue por... Mira eso. En serio lo pusieron por eso. Por feo. Por feo. Había una vez un Koopaling tan feo. Pongan la pe... Lagarto señal. ¡No! Eso fue lo que me pasó. Ay, quería hacerme burbuja, pero no pude. Qué buena estrategia, gracias, Mibi. Sí. Es que soy el support, man. ¡No! No, Peter, ¿por qué hiciste eso? Me voy a morir yo ahora también. No, espera, sí. Sí, sí, sí. Está bueno. Qué buena estrategia, gracias, Peter. Se están robando mis kills. ¡No! No maté yo. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo logré. Me costó la vida, pero... ¡No! Se mueren todos, entonces, sí. ¿Por qué me hiciste una Donkey Kong, cabrón? Nada más me pareció divertido porque tú me mataste hace rato, cabrón. Yo no te maté. No maté. Me mataron. Mira, se murió de nuevo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí me la rifé, sí me la rifé. ¡Ay, ay, ay! Saqué los pasos prohibidos de Speedrunner. ¡Ay, güey! Sí. ¡No! ¡No! ¡Agarran cosas! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay, bueno! A ver, hay que saltar bien aquí. ¡No! ¡No! ¡Ay, vamos ya! ¡No es cierto! ¡Brinqué ahí! Güey, estamos mancos. ¿Estamos? Sí, mira. Yo lo hago todo bien. Yo también, mira. ¡Ay, güey! Mira, ya me estoy ganando otra marquita de la vergüenza. De la shame. ¡No salgas! Bueno. ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡Wey! ¡Cucha arena! ¡No! ¡Ah! ¡Tiene que llegar la bandera y ya! ¡Ay, Dios! ¡Wey! ¡En serio me acabé mis cinco vidas en un puto nivel! ¡A ver, estudiado! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado, pita rápido! ¡¿Qué pedo?! ¡Se supone que agarré la arena, ¿no? Este juego es más revaloso de lo que yo recordaba. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ay, mejor espero a que este güey llegue! ¡Eh, sí! ¡Eh, no! ¡Váyanse ya! ¡Se va a ir! ¡Exacto! ¡Van a perder! ¡Uy! ¡Híjole, no! ¿Burbaja? ¡No puedo hacer burbuja en el salto, creo! Tienes que estar en el piso. Estaré muy roto hacerlo en el salto. Dice Quick Clown, no quiero ni pensar cuando lleguen al mundo 6. ¡Ay, Dios! Me muerde el culo, perdón. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Here we go again! ¡Ay, qué asco! Güey, es el nivel 1 del mundo 2, ¿no? ¡Ay! Bueno, check, güey. ¡Y ya lo perdí! ¡Este Wisting bastardo! ¡Yo sí! ¿Han visto la película Bastardo sin Gloria? Lamentablemente. No sea tan mala. ¡Ay, no me das! Es que a mí, para empezar, ese director no me gusta. ¿El patastino? Sí, no me gusta. ¡Wey! Amiga, si se puede hacer burbuja en la ESP. Yo hace rato lo estaba intentando y no pude. Tal vez no funcione. ¡No, güey! ¡No! ¿Por qué me saltan encima? ¡No! ¡Hasta burbuja! ¡Hasta burbuja! Ese es tu botón de emergencia. ¡No es cierto! Tío, me mato yo también, entonces. ¡Este güey está enfermo! Todos lo hacían. Yo solo quería ser popular. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya. Todos rabudos. Es que sí, güey. Ahí está la de... Si tus amigos se tiran de un puente, tú también. Sí. Sí. Lo tengo decidido. Espérate, Panta. Ah, burbuja. Ya, mira qué fácil, manín. Ay, sí, pensé que llegaba a la arena. ¡No! ¡Güey! ¿Cómo eso me...? ¡Ah! ¿Qué forma tan estúpida de morir? ¡Güey! ¡Güey! ¡No, no, no, no! Espera, deja que llegue. Párate ahí, deja que llegue. ¡Ya se mandó este güey! ¡Veice que sí! Ah, está de moda todavía. Ok. Ay, no. No vamos a acabar esto nunca. Si sigue siendo la moda morir yo me muero. Mira, tres puntos. Sí. ¡Tres puntos! Después de pasar un año ¿Pueden retomar el top de mejores y peores Pokémon Para pasar la aventura en Alola y Galar? ¿En la ñoña y Galar? Tal vez Hay que ver porque luego cuando llegan muy lejos Esas secciones ya no sé Ya no logran tantas vistas Si hemos visto que pasa eso A ver A ver, a ver, a ver Voy a ir yo primero No, güey De nada Te hace falta a ti un sello de la vergüenza No Esto no es Smash, cabrón A ese güey aún le quedan Tres vidas ¡No! No, hijo de Tu puta madre, no, 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 ah, mira, mira ¡Mata a Fanta, mata a Fanta! ¡No, no! Ay, en serio, es en serio Güey, es el primer Es el primer nivel, no puede ser Ya tengo dos sello de la vergüenza ¿Por qué? Dos puntos, vas en segundo, pide Muy en segundo, sí Qué malo fue Y Fanta, y Fanta va en tercero Es un pende Exacto Fanta va perdiendo, gente Ya te ayudo si quieres, Fanta Aquí no había nada Aquí había champiñones ¡Este güey! Agárralo, Fanta ya Maldición Güey, ay, me hecha La hitbox Ahí está Le falta una para el sello de la vergüenza Se está volviendo salvaje Ay, Dios Ahí está Lo conseguí ¡Lo conseguí! Mi único objetivo fue logrado Lo tengo decidido Ya está Fanta tiene uno Con eso me basta Me quedo una vida, mierda Güey, respira Dicen, Peter, eres un monstruo Uno chiquito Ya está, vamos Mira, mira, equitativo Güey También piérdelo tú, ¿no, cabrón? Los mancos, no Ah, ok De eso se trata, ¿no? ¡No! Ay, se supone que brinqué en el fin ¡Ay, que brinqué! Ay, Dios Ya perdí todo de nuevo Bueno, al menos voy ganando Porque tengo cuatro puntos ¿En qué botón se hacía el mini giro? Con el de la hitbox Con el de sacudir Ya Ratero ¡Lánzalo, Fanta! ¡Lánzalo! ¡No! ¡No! Güey, para ser el mundo El nivel uno del mundo dos Está considerablemente complicado La verdad Cuatro puntos Voy ganando Eso ni bien GoFan Team A la mitad Mierda, Petin Petin, gracias a este Platin Ay, güey Entre la discordia de nosotros Y Y que el mundo El nivel sí está un poquito complicadillo Y que no recordaba Que estuvieran tan resbalosos Los con drones Eh, sí Por eso fue que me va tan mal Con Luigi ¡Maldita sea, Fanta! Ay, perdóname ¡No mames! La hitbox de la planta Es rara Sí Sí, güey Si me he dado cuenta Mira eso Como que tú crees que está el borde ahí Pero sí, sí te da la planta ¡Güey! Este cabrón me empujó Ay, güey Güey, es que se resbalan de la nada los personajes Ratero ¡No, güey! ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Ay, ya, qué bueno Si saqué Luxury, 50 vidazos Pues, técnicamente Fanta no murió por sus propios méritos Pues, técnicamente Fanta no murió por sus propios méritos Así que el señor Vamos a invalir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias Luxury Güey, güey ¿Por qué me pisan, güey? No iba a ser bien yo Mira No, no, no Ya, ya, ya Ya la voy a cagar Ay, no, güey Sigo vivo, sigo vivo Se va a acabar el tiempo ¿Cómo se supone que se consigue esa moneda? Vamos, Nibi Vamos, Nibi A veces hay que ir con power-ups que no se consiguen en ese mismo nivel Como en Kirby Ah, o sea, este para conseguir esa madre sí sería con el de la hélice, ¿no? Supongo Seguramente Espera, la pinche hitbox de esa cosa está Ajá Hay que saltarle desde antes No hay, maldita sea No, no Ya me morí, güey No, Peter No, Peter No, Peter No, Peter Peter, no No Streptococcus dice Feliz Navidad, Nibi Feliz Navidad Por conchetumare te pasa por eso Chao, conchetumare Este es el botón del game over, ¿no? Sí Ay, Dios O sea que ya no hay checkpoint No Cinco puntos, voy ganando Eh, podemos ir al otro nivel que es más fácil ya Por favor No Hasta no acaba Sí estamos en medio, por cierto Sí, corre, por cierto Gracias Güey, pensé que sí llegaba No me acuerdo nada de este juego Y el problema de esto es que tú no atraviesas a tus compañeros O sea, te estorban ellos ahí Sí Sí Es bien culero Eh, mejor me regreso, sí Eso ya va a desaparecer No, Fanta Ah, fue la cámara de Peter Peter nos mató a los dos Sí Lo tenía decidido No 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 Cabrón, estorbas Este güey Este güey Ay, Dios No puede ser No Es cierto Lo mejor es que yo no pierdo vida por eso A mí no me responde Yo le pico ese botón y no me hace nada Si no tienes nada que aportar Participa Digo, estorba Lo importante es participar Ah, si es con este Ok Estorban güeyes No, mi champiñón No Adiós, ni Vite No, ya ¿Por qué me...? Ay, Dios mío No estorben No Ay, Dios Oh, sí Sí, me salvé Me salvé Burbuja 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 Ya, ahí está No, no, no Sí, burbuja ¿Qué? No, no, no Burbuja Peter, no te mates Espera que lleguemos Espera que lleguemos Hijo de purra Hijo de purra Espera que lleguemos Y ahora sí ¡No! ¡Burbuja, Nibi! No, no No lo tenía decidido Espérame Voy a saltar yo primero No me estorben No, yo No estoy moviéndole No Vente, gurú ¡Wey! ¡Ay! Gracias, Fanta Fuiste el mejor colchón De nada Espérense Güey, no Quítate de delante Está bien Ya me quité ¡No! Pensé que Ay, pensé que eso iba a aparecer a tiempo Sí pensé que aparecía a tiempo eso para saltar Eso es horrible, güey Esto es horrible Esta mierda hay que pasarla con la hélice Güey, ya tiene dos Ellos de la vergüenza Sí, va perdiendo Fanta Vamos a ganar nosotros ¡Wey! Ok, a ver Ay, de cuatro tiene que ser peor Sí Hermano, ya no me gusta este juego Con otro juego de A3 Güey, pinche salto Ay, Dios Venga Voy a saltar Güey, no me estorbe ese salto Güey, está bien culero Ustedes también me han estorbado muchas veces ¡Ay, Dios! ¡Háganse burbujas! Sí ¡No! Desperdició todo eso Bueno, casi todo Me voy a ir Me voy a ir arriba Voy a empezar a cargar Es que Fanta se moría ahí, güey En verdad no puedo avanzar Güey A ver, esperen Aquí conviene tener dos vivos Ay, güey A ver, voy a empezar a saltar Güey Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí, güey Quédate ahí, güey Quédate ahí, o podría matarme A ver, espera Llega, men, llega Güey, quítense Voy a seguir avanzando Voy a seguir avanzando Ahí está, ahí está No estorbes, güey, ¿no? Sí, 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 sí Fuera de mancos Sí, sí, Pupín, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Coño, eso tuve yo que carrear Mira, si no, no, no llegábamos a esa plataforma De dos cubitos, sí, sí Estos güeyes, no, no se puede Consigue power-ups, men Hacen falta Ay, güey Y las vidas extra también Es falta Güey, estuvimos como media hora En este nivel fácil Güey, me hizo sudar La neta Güey ¿Quién gana? ¿Tres adultos de... Veintitantos Más de veintitantos ¿De veintitantos? O en nivel Casi treintañeros Uno, dos, dos Soy yo Espera, eso Ok, es aquí Gracias, Normi Gracias, Normi Ya lo quemaste Y nada, nada Hemos agarrado Ven como... Ven como gente... Gente, ven como Peter la caga Qué bonito juego familiar, me cae Sí Güey, sí, neta ¿Cómo Nintendo vende esto? Como un juego para pasar tiempo con la familia En el anuncio salían niños felices No sé por qué yo no soy... Exacto Yo no me siento feliz, gente Yo estoy enojado Estoy enojado Me va a dar un ataque de ansiedad Ah, mirá, soy con King Kong ¿Te puedo matar con él? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí puede! Ese es que no cuenta para mí Maldita sea De cómo me tratan mis amigos, gente ¡No! ¡Yo quería matarte a ti! Murió A ese men creo que lo pusieron como... Ah, no, no fue a otro Fue al moradito Lo pusieron como personaje jugable En el... En el New Super Mario o Luigi U Digo, New Super Luigi U Siempre se me hizo que es de los personajes Que le dan demasiado relevancia Y se me hace súper relevancia ¡Ay! Es el modo fácil Es el modo fácil, vaya Si tú lo agarras, eres invencible Sí, porque eres un enemigo, ajá Ajá Sí he pensado comprarme el... El deluxe El que te viene con el Mario El de... El Yu y el Luigi ¿Con el de... El de Pichet? Ajá Podríamos jugar los Donkey Kong luego ¿Es de varios jugadores? Sí Es de a dos a la vez, ¿no? Sí, pero creo que el Tropical Freeze ya es de a tres ¿Seguro? Según yo Creo, creo No recuerdo Porque sí, mira Peter me preguntó una vez Digo, no me preguntó Sino que se le hizo Ahí está Ah, no Que ese juego... Que ese juego vendiera más que... Que Mario Maker 2 Oye, ¿allá abajo habrá algo? Eh, pues checas En el Tercezburgo Aparenta que sí Y es que, oye En Mario Maker 2 hay muchos niveles basura Pero ese juego... Son dos juegazos llenos de niveles muy bien diseñados Eso es cierto A mí la verdad es que no me gusta Ah, ¿topaste? Ahí está Ah, mira, sí Sí, había algo Oh, una cueva Ah Ya está Ya está Ya revivió PG Estoy vivo Con tres vidas el cabrón Coño, sí Eso me evita el sello Sí, te evita el sello Te evita el sello El carril Ay, qué pedo Oh, qué chido Ah, pero seguro Aquí había algo seguramente Seguro había una moneda De las grandes Sí Si no te gusta ¿Qué decías, man? No me gusta mucho Mario Maker Porque se me hace Que están bien feos Los niveles Es que sí Hay algunos que sí están chidos Pero es difícil encontrarlos A veces Es que El fandom de Mario Maker Es hacer Juegos Lo más traigar posible Sí Ajá, puro pixel perfect Vaya Sí, no me late A mí la verdad es que no me late No es lo de ocurrir No es lo de ocurrir Sí, sí, sí No, no, no Pero es que Tengo que tener cuidado con esto A ver, quítate Nibi Espera Quiero romper eso ya Ay, güey Es que Güey Vete al infierno Es solo saltar y ya No se complique la vida Mira Eso es cierto Ay, el RPG ya no se está Ok, ahí Trae harde demasiado ahí Ay, sí es cierto Que existe el hongo chiquito En este juego Nunca me gustó Ese power up Ah, sí ¿Se considera power up? Pues sí Es más un daño Ay, güey Como Midna grande Es lo Bien pesado Sí, güey A ver Sáquenme No Ah, yo voy a seguir dándole Ya, hijos de furra No Al fantasma Nada más le calentaron el boiler Pero no se metieron a bañar Me dieron avión, gente No calienten lo que no se va a comer Eso de en medio es otro Ah, no, era la casita A la primera, gente A la primera Cuida bien tus vidas, PG No Güey, tengo que tener más sellos que nadie Güey, se nota Déjeme algo Ay, estos güeyes están enfermos Güey, qué les pasa Estos normies ¿Qué les va a tomar las shortstacks? Güey Deja pasar Pasas o dejas pasar, cabrón Güey, estoy un cullero No estorben No, güey Ay, Dios Ya, sabía que a mí iba a pasar eso Huele a torbo ¿Y qué es torbo? No lo sé Güey Güey Ay, ya me Verga No vi esa bola de fuego Uy, qué pedo Yo siempre que me meto en la tubería Siempre presiono abajo A ver si hay Yo sí también hago eso Denme ese power-up Denme Gracias, gracias Oye, venlos ahí Gratis, gracias Este juego es horrible Se iba a ir a amasar, ¿verdad? Es horrible Me encanta Mira, tengo que cargar yo Ay, ay Salud, salud Ya estoy dudo varias veces, ¿verdad? Vaya, tenemos mucho en común Gracias, chef, gracias, chef Vengan, mancos, vengan Yo tanqueo No, lo dejamos atrás A ver, peje No Ah, el champiñón chiquito ahí Cómo los odio Güey, está larguísimo este Concha, culo Concha, culo Espera, aquí tiene que haber poder Aquí tiene que haber poder Sí, cuánto poder Quítate Y conllevó una gran responsabilidad Ay, no Güey, me van a matar Esa es la idea Ahí está Ya está, ya está, ya está Estoy a salvo Recojanme, bastardos No, güey, es muy lento Ya tengo yo Corran, corran, corran Corran Ay, no, perdón Sin Peter, sin Peter, sin Peter Sí, sí, sí Sí Mira cómo se mató No es cierto Me maté a mí mismo Eso fue hermoso Güey Sabía que era buena idea jugar este juego, menes A ver Ajá, exacto, champiñón Déjame limpiarme los lentes antes de Ok Ay, tengo que cambiar esta montura ya Están muy rayados Bueno, ahora sí, vamos Nunca te compres unos de marco muy delgadito Es el peor vidrio de mi vida No, sí Con los vidrios tan gruesos que yo cargo Menos Esto ¿Qué será? No sé Que entre en la otra, a ver No, no pude No me dejo Ah, creo que era una forma de escalar más rápido Esperen, esperen No, 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 no Que no completaremos al 100%, ya dije No lo vamos a completar Pero eso nos iba a dar monedas, cabrón No, ¿quién quiere monedas? ¿Para qué? Espera, ¿qué acabo de decir? ¡Lol! ¡Oh, sí, gracias! Mira, 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 mira Ahora váyanse ¡A la mierda! Dicen que no quiere bits No, sí, sí, quiero, gente Fue un error La gente cometemos errores ¡Ay! Me maté Ay, mira, los vamos a dejar como los del Titanic Eh... ¿Y esos? ¿Y esos? ¡No, güey! ¿Por qué? Eh... Si te matan ya valimos Sí ¡No matan, güey! Si te matan ya valimos, eh ¿Cómo iba yo a ver eso? ¡Loooy! Ay, no llegué vivo al jefe Vámonos Mío No creo que consigamos 100 monedas, men Ah, no creo Menos que Ay, no puedo creer Este güey está Estoy bien castroso Que un güey te pisa Y ya no puede subir por eso O en la universidad Dice ricoquesos, banda Estoy regalando 6 SnomShiny Más información en el Discord En intercambios Gente, aprovechen StomShiny Eh... Puede que Frostmog no sea bueno Pero su Shiny está... Está cute Y es... Ay, güey Esto me toca ahora No varía mucho Pero está bonito Pero en el de juego de cartas Sí, está muy bastante bueno ¿Es malo en el juego de cartas? No, es bueno Es un buen acelerador Oh... Ay, está ahí De hecho, es lo más cercano a un deck de control Se usa muchísimo con Intele Me necesitas a mí No, es con esto No, 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 no Eso sí es maldad, güey No se puede con ustedes, cabrones Es muy zunder de tu parte, Peter Sí, me pasé de culero Y mira, encima hay algo que me... Normi Sí No te preocupes por... No No, güey No, papu Sal, 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 sal ¡Güey! ¡Ay, me caga! ¡Ah! Tú primero ¡Chicada! Bueno, depende de mí Vete solo, vete solo a la pelea Quiero darle un power-up Estoy seguro de eso Ay, maldición Siempre hay uno atrás de una puerta Ay, Dios mío No sé por qué siento que nos vamos a morir Ah, es Roy Sí, solo tienen que evitar al escuelo y ya Sí, es Roy ¡Güey! ¡Deja de esturbar, cabrón! No, pues sí, se murió Uno Dos Ah, esto es harina, ¿verdad? Es Play, güey No, son meados Míralo bien A su sorda, lechichón Pregunta Rainbow Paz Si estamos jugando local o en línea Estamos en local Peter, dame un poco de agua Toma, Nibi A ver, aquí está un vasito Te lo serví No, Nibi ¿Cómo te tomas el vaso antes de que te lo sirva? Escucha bien Blu, 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 blu Ah, qué rica agua, Peter Fue refrescante Peter, me mataste hace rato Ten un zape ¡Ay! ¿Te pasaste de verga, cabrón? Ten un pellizco Uy, cuy Ustedes cálmense Cálmense, tengan unas caricias Seis Mira, mira, seis Voy ganando, gente Voy ganando Dicen que gemí tres Ah, ya lo vi Ay, Nibi, por favor Muérdeme la Tú, la bien fuerte Sí, sí, sí Ay, no, 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 no La puta mafia La puta mafia Y luego, modo Y luego, modo Te pasaste de verga Pinche Peter Me mató Y te pellizco un pezón Y también Me pellizco Ay, lo pellizco Y él me dio un zape Pero no hay pedo porque me gusta Depende de quién ahora Con cinco power drops, miren One of blast Ah, es de... Ajá Oh, no Oh, sí A ver ¿Cómo me meto aquí? Ah, ya ¿Se apunta al revés? Espera Ahí está ¡No! Ah Es casi Yo estoy esperando el momento bien Una vida extra Si agarro más de una Soy chingo Si no Soy mal Ahí, mira Con mucha coordinación Ahí se podían agarrar tres de una Sí Uy, que se agarró todas ArcMog Apenas seguí Escuchando a Fanta Decir que le peniscaron un pezón Pues de que me perdí Eh, de que estamos juntos ahorita Sí, 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 sí Estamos jugando local Ajá, estamos jugando local No hay otra forma de jugar este juego Así O sea, no hay modo en línea En el Wii Ay, mucho viento ¿Qué pedo? Ay, sí me tomó por sorpresa esa güea Sí, no me fue de bien Uy, este fue a mí Dame champiñón No Yo dejaré que me lleve el viento No quiero vibrar alto No, monedas que no pude recoger A ver, ¿cómo era esta mierda? Con la... Mueve el control O sea, la stick secundaria Ajá Wey Pensé que sí llegaba No, Panta, ¿por qué? ¿Por qué no? Alguien debía de hacerlo Ey, wey Si presionabas mucho Te mataban esos cupas Nos va a matar este cabrón Matar es una palabra muy fea Sí Yo esperé No, ustedes me mataron a mí ¡Qué bien! ¡Niby! Sujétate Me mataste Espera, espera Ahí tiene que haber power-ups Siento que hay algo ahí No ¡Háganse burbuja! Ni modo, no queda de otra ¡Hacerse burbuja! ¡No hay de otra! Ya Depende de mi gente ¡Vaya madres! Depende de mí salvar el nivel Y la navidad también ¡No! 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 ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Ay! Sí Y bellota Piruja y feota Ah, eso era con ese power-up que tiene Peter Sí Me morí No pude presionar algo todo el tiempo ¿No pudiste qué? ¡Presionar! Ey, viste que cada vez que la música hace pop Las tortugas se paran y saludan Sí Sí Está lindo ese detalle No me lo vas a creer ¡No me lo vas a creer! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué me hacen eso? ¡No me lo vas a creer! No, mira, eso fue a propósito ¡No! ¡No lo es! Este juego es así de horrible ¡Ay, no! Fue por mi séptimo punto Presionar al presidente ¿Cuál vamos? Eh, izquierda, por favor, izquierda ¡Derecha! ¡No! Uy ¿Quieren ir a la casa? ¿Qué se conseguía ahí? ¡Vidas vivo! Al cobro que se abría Sí me hacen falta, la verdad Acabo de perder una pendejamente por Peter Solo dos ¡No! Se mella su tilín ¡Otra vez este! ¡Ay, esa mierda! No me gusta A ver, espera ¿Cómo era? Ah, es que es con el otro stick Stick Bueno, una vida Eh, sí, con el sensor de movimiento Ya, solo van a conseguir una ¡Ay, ya debe inclinar más! ¿Por qué rifarse la cinco? Era más inclinado Bueno, lo intentamos Siento que los dos van a estar pesados, ¿eh? Eh, la neta, sí Este tiene que ver con subir al... Ay, tiene muchos años de que jugué este juego Fácil, unos diez, men Eh, salió en el 2009, así que sí Ah, mi mente estaba viendo al todo amarillo por alguna razón No, no, güey, güey, güey No, güey Ansible bulgation Yoshi, 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 Yoshi Yo no ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Ah, ya quiero Yoshi Ya Ay, espera Espera, espera, espera Ya Oh, no, Lakitu No, no, hijo de burra Lakitu de mierda, como te odio Oh, Yoshi Intercambio de Yoshi, ok Sí Ahí está Ahora soy Don Papi Güey, ¿por qué me caí? Eso mismo me pregunto yo No sé, como que me distraje, miré a Peter y... Te cargo, Kata Te cargo, Kata, te cargo No No Agarra el Yoshi Espera, haz eso de nuevo Agarra el Yoshi Ahí está No, yo, sí Yoshi es mío Güey Perdimos a los Yoshis Yo tengo el mío todavía ¿El tuyo? Sí, el mío con el que empecé, güey Míralo, míralo Tenemos un gran lazo He tenido a los tres Yoshi, de hecho Panta y yo los cambiamos ¿Por qué me mataron de nuevo? Ay, güey Con ese avance de pantalla me mataron Yo no maté Me mataron No hay nada aquí Güey, güey, güey ¿Dónde está? Güey, ahí, justamente, ahí Ahí es Rosita Voy a avanzar rápido yo No ¿Por qué me...? Ay, Dios El Fante estaba delante de mí No pude saltar bien Güey, me frustra este juego de mierda No No, 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 no, no No, no, no No, no, no De que si alguien más avanza mucho te maten ¿En contra? Pasó un chingo ¿Unca jugaron contra? El de Nese Pero de un solo jugador, vaya De un solo jugador Bueno, ni me acuerdo Es que ese yo lo jugué muy poco El de dos era horrible ¿Cuántos voy ganando? El contra de dos era horrible, caro ¿Qué es eso? Oh ¿Será en Hammer Bros? No sé No A ver, a ver, a ver, estrella Mía 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 A ver, ok, arriba ¿Qué? Arriba ¿Qué pedo? Castillito O bueno No se le va a quitar a muerto A ver, ¿qué tal nos va en este mundo? Del carajo Ya me están estorbando Óralo Ah, este es de autoscroll Ay, Dios Güey, esos son los peores Güey Ah Pinche input lag Ay, güey Tenía power up No mames Siento que va a haber un enemigo cerca Así que no voy a avanzar tanto Tienes razón Ah, mira, estos son los que hay que pasar por un orden específico Pero como somos tres se pasa a la primera No mames A ver, cabrón, rompe esto En serio, ya perdí tres vidas Bueno, yo voy para abajo Yo voy para abajo Voy para abajo Mira, que bien Eso me aterró un poco, ¿saben? Vamos a darle Verga Tú puedes, Peter Tú puedes, Peter Yo voy abajo Yo voy abajo Ok Voy arriba, Peter Ya me vi Spider-Man sin tomarle una otra foto a la batalla y subirla a las redes Sorry, tenía que sacarla Gracias, Argos ¿Ya viste Spider-Man? Bueno, eso técnicamente cuenta, pero sí Eh, no, si no le tomó foto, no cuenta Uno de estos debe ser Oh Pues Deme algo, deme algo No Güey, yo solo tengo una vida, no mames Voy a perrear nomás por eso Me van a matar en un chinchino Hazte burbuja Es que, ay, quiero participar en la pinche pelea Poren como Naruto Oh no, el personaje de Fire Emblem Roy Hijo de Eliwood ¿Quién carajo es Eliwood? ¿El papá de Roy? ¿Y quién es Roy? El hijo de Eliwood Oh no Ah, él salía de cualquiera de ellos Sí, hay que esquivarlo Y, ajá Exactamente Ah, mi tula No Ahí está Gracias, Peter Me salvaste, Peter Mira, ya me morí, ya no puedo hacer nada No me dieron poder Ah, suelta mi cabrón Ah, ahí está Carrados Joder Esto en Mario World Fanta no me hubiera defendido Eh, sí Mierda Mierda Salten, salten Algo Salten ahí Y ya Gracias No Son unos hijos de burra Güey, Fanta fue el que agarró el power up Yo no agarré ninguno Pusieron modo subs Ahí han puesto modo subs A ver, lo voy a quitar A mí no me gusta cuando ponen modo subs ¿Cómo? ¿Sólo lo pueden ver los subs? ¿El stream? No, que solo pueden comentar No, no hagan eso ¿Quién hizo eso? No sé, ya lo pagué ¿Quién hizo eso? No sé Ahí está Ya, ya puede comentar todo el mundo Ay, en de nieve Dice Valrys Este es el origen de Nibi Como supervillano Sí Ay, no Qué cringe Ay, Lemmy Digo ¿Iggy? Ah, sí, Iggy Sí, sí, sí Ese es Iggy Lemmy es el más largueruche Ocho puntos Yo creo que este mundo Y ya, entonces Sí, supongo Si ni siquiera me dejan jugar Ya le di su renda Ahorita te damos el control desconectado Para que diga que está jugando No Güey, qué pedo Güey Ay, qué mancos Ahora, el power-up Me lo quedo yo Soy un pingüino Y hago cosas de pingüino Güey Mejor no voy hasta adelante Muéranse ustedes Ay, ya me morí de nuevo El champiñón aunque sea Yo creo que era con el pingüino Ah, sí te puedes agachar Ahí con el pingüino Oye Au Creo que aquí hay algo Si no me resbalara Tanto Ay, güey Ay, pinche input lag de mierda Mira cómo no pude ni saltar Esa mierda Dale Burbú Cuando Te caigas Ya te quiero hacer Esto en modo pingüino Es que, güey Ese era un salto seguro No No Ay, güey Si el juego es resbaloso Este Imagínate aquí Ah Ok, ahí sí la cagué yo Eh De hecho siento que este juego Sí es mucho más fácil Jugarlo solo Eh, la neta sí Sí lo es A huevo Siempre haciendo todo A diferencia de Fanta Eh Güey Ay El baile del Cringe Güey Ya me mué Güey 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 Joder Ven acá Te voy a matar Hijo de cara Inténtalo Ahí había Ah, no, olvidé Te quedaste mi único Power-off Me moriré De hambre Ay, el Continuum Ay Se lo trae una moneda A ver, yo Oh, ahí está, ahí está, ahí está Congeló la Tula No Güey 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 No, 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 no Ay Era bait, bro Toma tú esa bandera ¿La bandera? Sí Eso te pone grande Eso Vete, vete Güey, es bien Es maldoso, ¿verdad? A ver, ven cabrón Yo te lanzo Mío 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 Son furos Güey Güey Fue culpa de Panta No es cierto No Este era bueno suicunearse Wey, pero no puedo hacerlo con ese wey aquí Ya perdiste el poder Yo también tengo que hacerlo todo Es hora de pingüinearse Esto tengo que pingüinearlo Ya no soy pingüineo Todo eso se pasa facilísimo con el power up El nivel está hecho para eso Uy, mira Vida No, ya no quiero No, ni siquiera voy a hacer eso, no quiero nada Y lo salvamos de un sello De la vergüenza Uy, aprovechen ese sticker de Sorua Que luego el gobierno se los va a quitar, eh Sí Ah, nos tuvo miedo Ya lo están aprovechando O sea, se les dice y si lo vas ¿Qué vas, Onibi? No, sí me distraje, vaya, un poquito Estaba viendo algo Estaba viendo algo en mi Whatsapp Memes de cañegos No Mensaje, lo mandaron Ah, ok Wey ¿Quién es Don Papi? Yo ¿Qué le pasa? Es estúpido La Matrix No Estrella Estrella Gracias Me dicen el Matrix Y a Peter El novio de Matrix La novio de Matrix No No Wey Verboja Y te emocionaste de más ahí Ay, wey No, mames Ahí está Estamos vivos Vamos, toma el cubo Hasta de dos Se estorba menos Vaya Sí Uy Ay, wey Yo hemos vinío Ah, estás conmigo O puedes también Todo si te la arreglas Uy, joli Esta va a estar Muy pesada Vas a tener que congelar Las tulas Más atrasito, ¿no? Ajá Ya vayó, madres Vámonos de aquí Hay que hacerlo muy rápido Vete, quiero bailar Quiero bailar No, mames Prefiero morir A congelarme la tula La neta, sí, wey Imagina tener la tula congelada Ay, wey A ver, fanta, brinca Ok, no funciona Otra vez O sea, imagina eyacular Y sacar una estalactita de Kun Ahí está Ay, wey Sentí miedo real, men Sentí lindo Dicen inhib Y me tienen olvidado, gente ¿Y Perry? Hoy tengo más input lag De lo normal Ay, creo que voy a decir La del poop Quiero dejar algo bien claro Odio, aclaro Odio, aclaro Oh, mundo de Ay, mundo de fantasmas Dios Dios, es opcional Es opcional Otra vez Yo prefiero evitarlo Oh, Memo Memo, ese es por la sub Feliz Navidad al fin Metapot y a sus votantes Gracias Memo Y los mejores deseos Para este año nuevo ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el mundo de acá? Ignóralo Vamos directo al castillo Sí, vamos directo al castillo Hay tiros, señores En la casa del boxeo Quiero que lo patemos Esto no se trata de De matarlos Sino de conseguir los Toads Ay, güey Me estorbaron Tú también me estorbaste a mí He muerto Listo Güey, si se consigue sin matar a ninguno Te dan una vida Vamos a hacer el otro Quiero los champiñones Ay, no Es Ay ¿Con cuál era? Ahí está Eso Creo que quiere que lo matemos Oye ¿Y si lo doxeamos? ¿Y si lo doxeamos? ¿Cómo quieres que agarre Esos dos globos del medio Sin matarlo? Sacrificándote No, es que eso es cuando Hay muchos, men Ya, mira Lo hice No, sí, sí, sí Vidas extras Sí, sí, sí Es que sí hay muchos O sea, en el anterior Sí se podía Porque eran más Vamos con el Iki 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 Es un Iki Ah, Budaru Iki Tú me complemento Mi medio naranja No, no salí No, por qué Ya me morí Peter subió muy rápido Pues yo pensé que se iban a burbujizar Güey, me burbujicé Pero este men Fue el que me detuvo ¿No tú? Ay, güey Cuando te mueves con la burbuja Se acerco automáticamente Al jugador Güey Burbujate Güey, pero hay que sacar esto Gracias De nada De nada Gracias por nada De nada Está bien Ay, de nada Ese es el de la banda de tontos, ¿no? Sí Cuando el calamardo se va todo triste La banda de tontos es fácilmente el mejor Creo que hay que hacer algo Los tres aquí, ¿no? Vamos a ver Ah, sí Qué mamada Ay, aquí se ha llena de puros de estos huesudos A ver, monedas rojas Güey Quítate, amarillo Ahí está Ay, espera, güey Ay, qué susto Pensé que eso iba a seguir subiendo Y eso iba a matar Madre Complemigo Ni me de naranja Agárralo, cabrón Agárralo ¡No! ¡No! Era para que no lo agarrara Ay, güey Qué miedo tengo Perrea, perrea, perrea Ante el miedo El perreo ¡Ay, güey! Queremos, Nibi Ay, ese power Era para usarlo aquí Sí, de hecho O esperarse a que se llenara Aquí de todos esos güeyes Hijo de purra Hijo de purra ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a llorar, men? Ahí está Ahí está Llora pues, llora A ver, llora pues Ay, no, ya Se viene difícil Se viene difícil Denme, gracias No, no, no ¿Qué? ¿Qué es esa mierda? Dame esto, por favor No ¿Qué? ¿Qué? Son bolas No Hijos de purra Me estorbaron Yo no estorbé Me estorbaron Güey, 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 güey Ay, no vi No estaba viendo No estaba viendo Dios mío Hijo de purra Deja de estorbar Esto debe ser obra de Nicole Bolas Son bolas ¡No! Ay, pensé que sí Eso fue Eso fue lo que me pasó hace rato Ah, era aquí, mira Tenías que ponerte aquí Usar el salto de culo No, no se pasa No se pasa ahí Porque, pues, se tiene un champiñón Se tiene que hacer que las bolas Tienes que esperarte A que las bolas de picos Los rompan Oh, Dios mío Pensé que esto era un símbolo De otra cosa ¡No! Güey, me voy a morir Hace burbuja Amigo burbuja No salte bien No, espera Sí Gracias Güey Ay, güey ¿Cómo se llega ahí? Solo con el de volar, ¿no? Parece Parece No se me ocurre otra cosa Trabajamos Y nos divertimos Ya, vámonos Güey, aquí debería de haber un cubo de esos Siempre hay uno antes del jefe Eh, somos tres, así que Si se muere uno, lo hace los otros Este está difícil Este sí está pesado Él sí se mueve mucho Espérame Ay, no coincidí Cuidado con el borde No estorben Ay, güey Ese era mío Ay, casi me mata Hijo de perra No Casi me mata No 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 Espera, espera Ay, esas bolas No ¡Sáquenme de aquí! Ya, lo maté Por fin me dejaron jugar Todos mis antepasados eran plataformas giratorias Ese es Lemmy, no Iggy Ah, Lemmy ¿Ese es Lemmy? No sé, güey Se me olvidan a veces Acuérdese lo sabe Yo menos aprendí un rato de mi vida Pero ahorita ya se me olvidaron Guardando Progreso guardado Eh, power-ups no Abajo No se puede Tenemos que atravesar la casa del Bu Ah, ok Este es de los niveles más difíciles de todos Eh, creo que sí me acuerdo Y más si es de Más de un jugador Creo que sí me acuerdo de este nivel Es uno que hay que trepar Estoy listo para mi décimo sello Güey ¿Están listos? No Ah, este no era Güey La sentí cerca ¿Yo quiero eso? Maldita ser Hijo de burra Fue sin querer queriendo Pues chingense entonces Yo me voy de aquí Chao, conche tu madre Ay, güey Ay, güey Ay, güey No, no, no Oh, ya Me aplastó eso Güey, no No Ay, me encanta este tema musical No, no, no Güey Ya me caí de nuevo Ay, que cringe Agarró una de las monedas grandes Loll Ay, güey Dime que esas son esquinitos de la muerte Como en Sonic Burbujá Ah, burbujá Esa está por algo Espera Güey Ah, ahí está Comand Flash 98 se afinó a Metapod Comand Flash Comand Flash Comand Flash 98 Pasenlo ustedes Listo No, mami Burbuja Ay, gracias Burbujáte, viejo La burbuja sucia Pues agáchense No, burbuja Déjas el alpeje A ver Ahora sí ¿Cómo se usaba esto? Es Solo usas el poder de hielo Y cuando corres Te puedes pingüinear Pero no siempre Haciéndole para abajo ¡Apresúrense! Ay, Dios Mira, tengo yo que carrear Uy Sí, sí Estoy carreando Estoy carreando Uy Uy No 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 Maldita sea La burbuja de pánico Sí, sí Entré en pánico y me burbujice Es el botón de pánico ese Sí Pánico Güey Ay, no Ay, seguro los del chat se están divirtiendo mucho Pero esto es más frustrante de lo que creen Sí, güey Me va a salir una cana verde con esto Se conoce Que se no dejas el alpeje Se conoce Acúrate, Len, tú A ver Vamos Ay, mierda, Len No quería darle a eso Era esto ya Venga, mancos Yo tanqué Ya me morí Burbujense Güey No 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 Si no perdamos vidas Ay, otra vez Una burbuja de pánico Maldita sea No puede ser Pinche juego culero Me encanta Me encanta Bueno, te gusta un chingo League of League Sí Güey Dejen de esturbarse Pinche hitbox Tómalo Lo tomo yo Tómalo tú ya Mira, ya Ay No es cierto, PG Por no ponerme delante de ti Por no tomarme Güey, lo siento, men Ya, ya, ya Voy a avanzar Ustedes háganse burbuja Avanza pero bien, cabrón No No Güey Presiona burbuja Para no perder ¿Para qué venimos a este mundo si no es a sufrir? Just to suffer No 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 Peter, Peter Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto Ya, ahora sí Ahora no estorbes ¿Mi chamba? Compartan Gracias Corran Rueden Empujen Ya Alza tú El que va hasta adelante Sí 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 No 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 te mueras No se mueran No se mueran Seguro, Peter Ay, güey Güey, ¿por qué está tan buena? No 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 ¿Por qué me? ¿Eras tú? ¿Quién era el que se muero? Era yo, era yo Era él, pero ese que Ay, Dios mío Es que me quedé atrás Y por poco no lo hago A ver Gat Ay, ay, ay Ahí vienen los poderes Ay, perdón Me resbalé Uy, sí Pero me resbalé de Ay, perdón Si me resbalé O Ay, perdón Te embaracé El que prefieras Quédate quieto, güey Quédate quieto para alcanzarte Hay que estar No, güey, güey Ayuda, ayuda Ayuda Urbuja de pánico Urbuja de pánico Uy, uy Mira, llegamos aquí Rápido Es super bueno, pues Sí Sí, 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 sí Corre, Niby Solo había dos Cargue Hazte burbuja, Niby Lo siento, pero hazte burbuja Rápido, pongo esponja Hazme cosquillas Depende, típico Hazte burbuja, Panta Yo voy por la moneda No Me desburbujizaron Gracias, Panta De alguna forma Pero no mueres No mueres No mueres Ahí está Uy, está todo río Espérenme, espérenme Ya, ahora qué, güey Ah, ahí está A seguir avanzando, cabrón Burbuja 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 Burbuja, burbuja Burbuja Bellota Ya, ya Acabemos con esto Sí, ya Ya Güey, qué pinche ansiedad, güey Estrella Mucho fuego artificial Para hacer solo 800 puntos Eh Vamos por unos power ups Vamos por unos power ups El del hongo Es el que está bien bastardo Ay, el del hongo Me acuerdo, güey Había muchos saltos ahí Bien traicioneros, la neta Voy a perder Yo perro solo Ah, sí, yo también Sí, sí, sí A ver, Peter, cágala Mira, mira, la cagó Mira qué poder sacó Mira, mira, mira Yo saco las cosas buenas Eso está aquí Pantala, bebé Espérame, déjame Ahí está, mira Esta está buena Oh, no Mierda, ¿cuál agarro? Eh Siento que está aquí El Bowser Así que le voy a dar Para acá Maldita sea Ah, estuvo bien Estuvo muy bien A ver si estaba en contra A ver si estaba Mira, si está Ay, los dos estaban jodidos Estuvo bien En realidad estuvo muy bien Sí, sacamos muchas cosas La verdad A ver qué tan cabrón está Ay, si quieres hacerlo Sí, güey Nos vamos a arrepentir No No mames, no Ya no quiero hacerlo, güey ¿No te sientes preparado? La clave es seguir saltando aquí Oye, eh, azulito ¿No quieres este cubo que traigo aquí? Ah, no lo quiero Ok Qué bien Comida Güey Mira, no me caí No quiero sacar la verdad Aquí la cosa es que no nos estorbemos con los saltos Sí, de hecho Porque luego nos burbuquisamos todos Y ahí va Y ahí ya cagó todo Lo siento, Nibi Ay, güey Dice saltar sin querer ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, acabo de decir que no nos Güey No Ay, güey No Burbuja, burbuja Ahorita te saco, ahorita te saco Ya, ya Ay Dios Dios, Dios, Dios No estoy listo en realidad ¿Estás bajando ahora? No, 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 no Ay, Dios Ay, ya se acabó, ¿en serio? Ay, ya se acabó Yo pensé que iba a bajar el nivel, era Yo pensaba que seguía a escalar otra vez No Vaya Bueno, tengo mi décimo punto Miren, 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 miren Miren cómo voy ganando, gente Atienden 10 puntos Verga Eres un crack A base de input lag, gente ¿Input lag? ¿Cómo? Eh, sí, sí, sí De motion lag Porque tengo el motion control aquí, sí Ah, squad nos este otra vez, ¿no? Ajá No me acordaba de eso Ah, pero con los bloques rojos Ahora el nivel está rojo pastillado Ya, voy a tomar esto No Quédate quieto, men, quédate quieto Quédate quieto, quédate quieto Ya, ahora sí No Ay, no Ay, no Ahora sí Puedo saltar ahí Güey, no Ah, me voy a burbujizar y ya A la verga con ese güey está encerrado Es para aquí tiene que haber cosas No Si esto no resbala Uy Espérame Voy a... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron eso? No No, no, no Burbují A ver, el chico que lo tome No ¡No! ¡Si lo tomó! ¡Hijo de burra! ¡Ey! ¡Justamente! ¡No mames! Ay, suena como argentino ahí Por alguna razón Justamente, güey Che, boludo Perrea, perrea, perrea Ay, güey Ay, fui muy rápido ¿Y aquí qué hay? Nada Ahora váyase A cagar Me va de verga Sí, ya Se ve tan raro Mario con la botarga de pingüino Un poco Ahora sí A sus órdenes, chichón El castillo A ver, gente Vamos a superar este obstucalo Obstucalo Objetivo No Más tu paz Obstucalo, güey Ya empezaron a joderme No mames No salte y ¿Le pegaste a la mesa? Sí, a la silla Qué machi Sí Ay, perdón Pego al escritero porque soy un machito No, 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 papu No, no, no Vámonos Ay, estas cosas Ay, la serpiente que va avanzando sola Encima es de hielo Si no traes el pingüino Te resbalas más de lo resbaloso que es este juego Perdón Güey Eso fue lo que me jodió al principio Yo voy al último porque soy el menos importante No 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 Güey Espera Frase de vulnerabilidad Tengo miedo Tengo miedo Tomen el traje Ay, las pelotas de él Sus pelotas Ahí está, ahí está Ay, ¿para qué la agarré? Sí Ay, güey, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Avancen No, no, no Hay que avanzar mal Hay que avanzar mal Empujen La pinche pelota Pero me quedan dos vidas Sí, hay que ir con cuidado Hay bombas Son bombas Son bombas No las congel... Sí, güey ¿Qué voy a hacer con una bomba congelada? Es que si no las congelo Ustedes avanzan Y eso es... Eso implica ayudarlos Mira, 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 mira Cómo están avanzando No avancen Ay, lo siento Pero... ¿Qué es esto el nivel ahora? No, ya cagamos No, ya cagamos Caminen con cuidado Vamos, falta Burbujeate 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 Ay, ahora soy yo el que no tiene nada Estos niveles se me ponen bien nervioso Ahí está Ahí está Ah, yo no voy a preocuparme por eso, la neta Hay que saltar Así Ahí está Ay, por fin ¡Güey! Lo siento Pimiento, lo siento Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué se hizo burbuje ese, güey? Ya, espérame ahí Nada más Ay, Dios mío Llegamos O sea, ya no entre Aquí debe haber uno Oh ¿Y si yo entro aquí? No me da tiempo A ver, ¿qué es esto? Son bolas Oh, ya Burbujeate ¿Alguien se burbujea? Bueno Es que lo van a disfrutar cerca ¡No! ¡Rompieron! ¡Sáquenme de aquí! Güey, no sabía que podían romper Los power-ups Las pelotas Ni yo, güey Yo pensé que los power-ups eran como los abuelitos ¿Eternos? Eternos Güey, no sabía, eso es la primera vez que lo veo Hielo y fuego Estoy aplastando a ese Vamos a matar a este chaquete Perra de mierda Te vamos a matar ¿Y ahora qué va a hacer? Nomás hace más grande Ahí no La cosa es que tenemos que atrapar con las pelotas Vaya Ahí está Pobre chaquete del amarillo Pero bueno Ya me quito mi poder ¡Digen pasar, cabrones! No Ya me quito mis dos poderes No puedo Ya me quito mis poderes ¡Auch! Bueno, igual está un toque de morir ¿Más grande? ¡Ya! Verga, güey Te lo rushaste Perreo, perreo, perreo Coño, güey ¿Lo dominaste bien ese jefe? Se robó mi llave Ay, güey Hubiera salido vivo si No hubieran estorbado Mi plan era hacer wild jump Para seguir saliendo vivo Eh, gemido Oh, demonios LOL Prima, faga contigo Mientras los tíos Se pelean por los terrenos Si tuviera una prima Que me interesara Yo sí haría eso ¡Este güey! Nivinorteño ¿Qué güey? Nivinorteño No, prima lejana, sí Sí, güey, sí Yo tengo un amigo Que sí hacía eso Tenía Mira, mira Mientras tu ADN sea Menos del 10% Del de ella Está bien Dicen aquí WTF, Nivinorteño Gente, no se acuerdan De mi foto de perfil vieja Con el sombrero A ver, silencio, silencio ¿Ese pescado hace ¿Está haciendo una paja? Oye Ahorita que empieza A letear rápido Ah, ya no está leteando rápido Ahorita estaba como Adiós ¿Lo dejamos hasta aquí O seguimos? Yo digo que hasta aquí Estoy un poco cansado La verdad Estos son mis esclavos Se mueven hacia donde yo quiera Miren Ay, Dios mío Mañana o le seguimos O acorde empieza El Five Nights at Freddy's Ah, cierto Ya vamos a jugar al Freddy's Glam Rocks Sí, que hay que aprovechar Que es viral Vaya Pero mañana acorde no está Es domingo Acuérdate que era Los fines de semana Ahorita ya nos lo cambió O sea, ya no va a estar presente Ajá Los fines de semana Dice que ya no puede De plano para nada Ah, bueno Dice que quieren que termine El planto versus zombie Ya Bueno, mañana podríamos Seguir esto entonces Sí, también Y capaz de acabarlo O sea, son cinco mundos Lo que falta, pero Ay, me equivoqué de botón Perdón Bueno, hagamos ese nivel y ya Eh Ah, podemos dar quicksave Sí, sí, sí Se me olvidó que existe eso Mío No, no me dejaron nada Cabrones Creo que el pingüino Bueno, ya no Mira, mira El cara Baja, pegue Ah Me saltó arriba de mí, güey Me bajó Uy Me bajó Me bajó la presión ¿La qué? La presión Este güey ¿Por qué? Me hacen eso Tiene gente del caos aquí Perdón Me imagino, güey La gente que se ha peleado Jugando este juego Uy ¿Con este? Este güey Sí puede nadar Vídeo, ¿no? Ya lo perdí Ya se fue Hay un champiñón ¿Para qué quiero eso? Bueno Ahora eso Mira vida extra Ay, lo perdí Perdí el power up Eso fue sin querer Los dos Los dos Me han jodido Y mira, ya me murió otra vez Eso fue sin querer Debo de admitirlo, güey No le des estrella Fanta No le des estrella Fanta A ti no te debo Debergar nada, güey Aunque ya tienes Pero sí Me juzgan si se quiere conocer Mira, mira Pierdo, pierdo mi poder Pero agarro el champiñón Ya, ya No me joda nadie Moneditas Moneditas Oh, oh, oh Cuidado, cuidado ahí Güey No se ve que se salía ¿Sabes qué me puse a recordar? Lo mucho que sufrí con Bowser En el Mario 64 Oh, sí ¿Y qué apuestaste el canal? Sí Dijo que íbamos a cerrar el canal ¡Hijo de burra! Deja pasar Sí Subí ese clip a la página ¡Hijo de! Perdón, pues, si querés Hagan las burraciones Ay, espera, espera, espera Chapiño, no 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 era mi intención Perdón Pido perdón Perdón por tener unos dedos Bien chingones Musculosos Rápidos Y Si te he fallado Te pido perdón No era mi intención No recogen esa moneda Me encanta el de la morra que dice Perdóname por tener Unas chichistas No, era una Una concha Ah, una chica Sí Wey Sin Peter, sin Peter No Entonces, ¿lo dejamos aquí? Ajá James Dice Hola, soy nuevo en el canal de Twitch Bienvenido Ya vamos a acabar Hola, soy nuevo ¿Qué se hace aquí? Una cosa antes Quiero enfrentar al pescado Ay, no me acordaba de esto O lo podemos dejar hasta el castillo de allá Serían dos niveles más Bueno, ¿qué había que hacer aquí? Para que se haga save normal Es capturar Los Toads Ay, no agarra ese Espera, espera, espera El pes va a saltar Cuidado, Fanta Cuidado, Fanta Y ahí está Me gusta mucho ese track, la verdad Sí, está chido ¿No haces el de Dr. Mario? No Se parece un poquito, pero no El hongo chiquito era del New Super Mario Bros Pero el de DS, ¿no? Eh, sí El primer New Super Mario Bros fue ese Luego vino este en 2009 Y luego vinieron los de Wii U Y los de 3DS Ay, lo siento El de 3DS era que había que recoger un montón de monedas Y son los que tienen el DLC de los niveles imposibles Híjole, güey, esos niveles Gracias ¿Qué pedo? ¿Por qué se murió Fanta? No te voy a salir ¡Gárzame! Ay, no ¡Hijo de burra! Ya perdí Observar mi egoísmo, gente ¡Güey! ¡Ahí, espera! ¡Güey, güey! ¡Pero si era algo tan equivocado! ¡Pero si era algo tan equivocado! ¡Pero si era algo tan equivocado! ¡Quería lanzar una bola de nieve! Lo único bueno es que le diste a Fanta otro símbolo de la vergüenza Quería usar una bola de nieve ¡Güey, güey! ¡Ay, Dios! Él sabía que este juego era buena idea que lo jugáramos Güey, me la estaba luciendo avanzando ahí en chinga ¡No mames! ¡Uy, güey! ¡Deme algo, deme algo! ¡Y muerte le dieron! ¡Muerte! ¡Güey! ¡Hijos de burra! ¡Dejen pasar! ¡Deme un champiñón! No me dieron nada de nuevo ¡Güey! ¡Deme algo! ¡Ahí está! ¡Toma, Peter! ¡No, no, no! ¡Toma, Kumi! ¡No! ¡No me den este! ¡A mi estrella! ¡A mi estrella! ¡Este cabrón no nos va a dar ni pito! Espera, ¿se acumula? ¡Ya, ya metí! ¡Wey! ¡Ese pinche! ¡Agarre Chaco! ¡No! ¡No! ¡Yo quería ganarlo para que no tuviera nada del cabrón! ¡No! ¡Deme! ¡No! ¡Peter y de mierda! ¡Te odio! Quiero recordarme que los... Que el champiñón chiquito te podía hacer correr por el agua ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡Tan abundante que hasta lo pude desperdiciar! ¡Gracias! Espera, ¿qué hay aquí? Es la salida del... De donde... Es el champiñón chiquito Que te permite correr sobre el agua ¡No! 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 ¡Perdón, güey! ¡Perdón! ¡Híjole! No fue mi intención ¡Ociló, eh! ¡Ya morí! ¡11 puntos! ¡Sí me gusta jugar bien Kamikaze, la verdad! Somos los más buenos ¡Güey! Ah, toca Wendy en este ¡Mira, ya acabemos este mundo! ¡Chingue su madre! Así dejamos mitad, mitad, vaya ¡Esta bien podría ser! Porque son ocho, serían cuatro y cuatro Creo que aquí hay un bloque secreto Pero no estoy seguro A ver Estamos en un mundo de playa, mi territorio ¡Güey! Estoy diciendo que creo que aquí hay un bloque secreto ¡Ay, mira el hongo! Mira el hongo chiquito Ahí pero se me cayó No, Fanta, no tienes nada Ya perdí Lo tenemos todo Y no tenemos nada ¡Güey! Estrella de pánico Verdad, digo burbuja No, lo hice a propósito Porque no me dejaron ver mi Mi ¿Dónde estaba el bloque secreto? Bloque secreto ¡Champiñón para mí! Sí ¡Para Fanta, nada! ¡Para Fanta, nada! ¡Para Fanta, nada! ¡No! ¡No, yo no tengo nada! ¡El karma! ¿Me han visto esos memes de Goku y Vegeta De cosas de humildad? Sí Sí los he visto, güey Están buenísimos Aquí está ¡Uy! ¡Wey! ¡No! Bueno, al menos lo confirmé Ahí, hay un hongo Mira Esa casa A ver, el enano que vaya por acá Que me carguen, güey Ah, no, así puedo Así pude Ah, corriendo, acuérdate Corre, corre, corre Puedes correr con el agua Puedes correr en el agua, sí Sí, ya me acordé ¡Me humo pontiano! Ay, un corazón Mira, Peter, ese corazón es de mí para ti Mientes Me lo voy a comer Con todos los dientes Y ahí sí Ya vamos, cabrón ¡Me lo voy a coger! Dicen aquí ¿Cuál Mario es este? Es un New Super Mario Bros. Wii Ok, ¿ahora qué hago yo con esta mierda? Pues, corre por el agua Ah, bueno Es cierto Solo cuidado con ese güey gigante ¡Cuánto agarra los demás! Mira, mira Como que ya que roto estoy corriendo en el agua Carreando a estos perdedores ¿Y qué nos dieron por las monedas? ¿No nos dieron nada? No, nada Ah, ese solo se puede lograr siendo chico Es que soy una chaparrita peligrosa Ay, mira Todo chiquito Todo meco Todo naco Todo estúpido ¿Te escucho la baby? No Ok La Wendy Ay, güey, sigo siendo un enano, ¿no? Un wendigo Más rico A mí la neta sí me gustan las chicas de baja estatura Este, güey Ya lo sabemos, ¿eh? Señor Midna Señor Midna Canelita Mira, mira, mira Todo para mí, todo para mí ¡Norra! Bueno, Nibi Para referencias Eso en inglés se llama Chorstack De nada ¿El qué? Ese tipo de cuerpo en inglés se llama Chorstack Usa bien esa información ¿Me dices cómo se escribe? Chorst como corto Chorst como destaquear Chorstack, ok Interesante O sea, esa información va de millones Güey, me burbujeé a tiempo Ay, güey A ver, ya, MPG, ven Voy Ya, gracias Gracias por nada Voy a tomar la delantera Está bien cullero Que si te pisan Te mandan para abajo Sí Güey, este güey está enfermo Eh, hablando en serio Fue sin querer ¿Sabes qué también fue sin querer? ¿Qué? Chernobyl Eso es cierto Lo peor de todo es que sí es cierto, güey Eso yo lo miento Sí, miento ¿Burbuja? Sonic será un pendejo Pero su video yendo a Chernobyl Está interesante ¿Quién? Sonic Ah, ese güey Sonic 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 Sí, Sonic Sonic Me voy a burbujear Ustedes trabajen Güey, yo no puedo Ya no puedo subir Me voy a matar Sí Ni modo Nah, trabajen ustedes Yo me burbujeo Las Niby chichonas Cuentan como short stack Técnicamente no Porque no son los que estén chichonas También es que son chaparrita Ay, qué rico De hecho, la Roche de Sonic También cuenta como short stack ¿En serio? Técnicamente sí Porque a mí me mide Güey Mira cuánto mide ¿Te acuerdas del video Que les mandé el de I like big girls Pretty kitty girls Él se refiere a short stack Y sale Roche Sale Midna también, ¿no? Sí, sale Midna Sale Midna y Roche Ay, güey Creo que esto es contra el team Me llamato esa madre Encontré algo secreto justamente ¿Qué pedo? Ni idea Estamos en el lobby ¿Qué? ¿Qué? Ah, es un mundo secreto Sí ¿Qué es esto? ¿Super Mario World? Eso me gustaba de Super Mario World Tenía un chingo Desde salidas secretas Y eso Sí World es de mis favoritos La verdad Yo diría que de los Mario 2D Sí es mi favorito O sea que le ganamos a Wendy Sin partirle la madre Sí Mira, bandera blanca ¿Nos va a mandar al cañón? Sí, al cañón Tengo curiosidad ¿A dónde te lleva ese cañón? Será un atajo ¿Qué? ¿Qué? Güey Somos la verga No me acuerdo de esto ¿Qué es esto? ¿Sabir? Ahora saltan los créditos Y de hecho Ese video de Ay ¿Eh? ¡Mundo 6! Güey Bueno, ya lo pasamos Es más Nos echamos dos mundos, gente ¿Cómo la ven? Sí, miren ya, gente Ya nos pasamos el juego Casi todo el juego Pues supongo que nos regresamos al... No, güey Nos lo saltamos Ya lo hicimos Somos speedrunners ¿Qué te pasa? LOL Spoiler, gente Güey A la mitad del mundo 5 6 Ah, no, no Es posicionando este main Ok, ya Güey Nos saltamos el mundo 5 El mundo 5 no existe Son unos papás ¿Qué? Pero para retroceder ahora Bueno, supongo que hay que hacer el resto del mundo 4 Si le pones view mapa Supongo que hay que superarlo de nuevo Pero ganándole a Wendy Uy, qué pedo Nos la rifamos ahí Estamos bien rifados Bueno, yo me la rifé La tajo la encontré yo Me va a matar Uy, qué bien Yo estaba bien pinche muerto ahí Ni, ni ¿When is it shortstack? Sí, también Eh, sí ¿Quién? Sí, sí ¿Saben quién más lo es? ¿Quién? Mirna Canela Supongo Supongo Supongo, ¿no? Sí lo es ¿No? Supongo Es que no sé Cuando todos son shortstacks en el mundo de Animal Crossing Mira, si la trasladas a Smash Ahí se ve Mira, por andar hablando de Canela Me excité y me emocioné Mira, no Todo depende de mí Solo de... Por andar hablando de Canela Dicen que se comió el niño Y de hecho ese video que les dije me da risa porque prácticamente sale la waifu de cada uno A ver, ¿y quién es mi waifu según ese video? A mí la neta no me gusta la palabra waifu, pero sí, te entiendo Sí, sí, sí Pero es I like big girls Big girls, ahí queda para Pepe porque sale la corra y... No, corras salen las muscular Ah, sí, las muscular Las bellyfolds y las bellyfolds son las mías porque sale la vilma y la wii Porque yo me acuerdo allá por el 2013 cuando la palabra waifu empezó a popularizarse Yo decía, ¿pero qué significa eso? Yo decía Es el personaje ficticio con el que te casarías, me decía la gente Y guay, yo tenía un amigo con novia y con 25 años Que tenía waifu Tal personaje es mi waifu y lo decía, lo repetía, lo repetía Y es como, guay, pinche virgo, no mames Sí, pero ya, la neta, la palabra waifu ya se... No te digo, ya... Se alteró demasiado, compa, ¿qué significa huevo? Ay, si quiero casarme con ella, si existiera Es como, guay, waifu es esposa en japonés y ya, no estén mamando Sí Pero ahorita lo usa el waifu de cura, pues Este, pues yo siempre lo utilice como de broma, o sea, este... No, guay, es que mi problema con esa palabra es que yo me topé con un chingo de gente que la decía en serio Ah, ya Ah, sí, sí Espérate, espérense, espérense No Te dije, te esperen Con paciencia La paz y la ciencia forman... No sé Una sociedad mejor, creo Desarrollo, sí Técnicamente es cierto, sí Mmm... Ahí está Ah, gracias Ahí está ¡Hey! Todo es baño Eh, voy a perrear Concibieron Espera, dejen que caiga, dejen que caiga el primer escalón Sí, estoy... Dejen que caigan, sí Estoy de acuerdo con lo que dicen en el chat Que ahora es más como que personaje femenino que te atrae el significado Pero, híjole, que me cagaba en su tiempo esa palabra Ah, voy a morir No, me confundí de Toe ¡Wey! Todo depende de mí Y de mí A mí no Me cancelaron Ay, y había algo Ah, monedas solamente Ese está pesado Los de Wendy son muy difíciles en este juego Ella te lanzaba el bastón, ¿no era? Ah, no Es que lo empiezas a llenar de agua, güey ¿Agua? Sí Y esas madres se quedan ahí para siempre, entonces Bueno, yo le di el segundo nivel Ya, sencillo Coincidiste ahí ¿Te quedo? No, no ha acabado, ¿verdad? Ya, ya acabó No, no acabó Siempre son tres golpes Ah, perdón No, no esperé la llave Se escapó Ajá, dice al vino que lo del agua es en la segunda I like big girls Pretty kid girls Pretty kid girls Ninguno tiene pretty kid girls Yo sí lo respeto por eso Lol I like big girls Pretty kid girls No me acuerdo qué girls Alexa, eso With my Using grace Com cocoa No me acuerdo with my Bellyfuls, que sale la Meloni también Uy, pues se quince mal Esas particularmente, no me desagradan Pero no soy fan Estoy igual Hay gente que si las veía así como Uy, están gordas Pero no, no tengo problemas Solo no son mis favoritas A mí se me hace gordas ¿Y la última dónde está? Ya nos la pasamos Es mía ¿Han visto el sprite del blooper este En el Mario's Missing? Uy, 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 si, vi la imagen Esto tiene un secreto Me acuerdo que en una entrevista Reggie dijo Que considera Al Blumper este como el peor objeto de todo Mario Kart Ah, si, si me acuerdo ¿Blumper? Sí El pulpo ese ¡No! Ya murió Ya se lo comió una chingada ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡No! ¡Me va a comer a mientes de la estrella! ¡Güey! Dos estrellas enfrente de mí me comió Yo te vengaré, chequitín ¡Puñetín! ¡La estrella! ¡Digo la flor! Voy a burbujearme Fuente burbujoso Pues sí, ese objeto solamente es bueno Cuando juegas en 200cc Y tengo mis dudas, eh ¿Sabían que Viva la Vida Tiene el mismo tonito que la estrellita de Mario Bros? La canción de Coldplay, Viva la Vida Entendible Se ubican Viva la Vida, supongo Es la canción más famosa ¡Adiós, turrula! No voy a compartir contigo, Fanta Lo siento No se puede compartir aquí No se puede encargar en ningún No, aunque supiera Aunque se pudiera, no lo haría No te daré Avancen, mancos Yo tanqueo Viste poder Y lo rechazaste A lo mucho en Mario Kart 3DS Siento que sí estaba mejor el blooper Es que el problema de esos juegos El de DS y el de 3DS Es que te podías guiar con el mapa de la pantalla inferior Ah, es cierto Cuando sabías hacer eso bien Ya simplemente mirabas hacia abajo Y ya, no había pedo Ninguno había pedo Bueno, Pepe se ubica la canción ¿Ves, Pepe? Que la canción en el tonido es Tun, 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 tun Si la aceleras Es la canción de la estrellita de Mario Bros Ay, güey, mansión obligatoria Pero cuál es para perderse Baby, está sonando Me dicen si suena más Ahorita no En el Super Mario World Hay algunas mansiones que, híjole Güey, porque siempre en las mansiones fantasmas Tienes que ir a ir para el primario izquierdo Siguiente Eh, no sé Espero haberte ayudado ¿Por qué hiciste eso? No me mataste ¿En serio? Pensé que estabas avanzando Güey Eso hará que le pegue a la silla Porque soy un machito Voy a morir Voy a morir Ah, no, sí, duro Ay Digan que voy muy adelante Ve, eh ¿What? A ver, ¿dónde? Uy, mira Qué mans Qué secretos ocultos escondes A ver, Nibir Necesito tu cabeza Espérate, espérate No, espérate No, no funciona Ahí yo estuve Miren Ah, eso era A ver, Peter Salta sobre mí Ahí está Entra Entra en campo Miren el nipo de porra Oh, y ahí atrás hay uno de los de hongo chiquito Avancé rápido No puedo retroceder Me mató un fan del huja Qué malo Me mató un fan del huja Como en el pico park Alguien vea el fantasma No dio tiempo de fan Le pulse el botón pero no dio tiempo Para burbucearme No es real No es real, es de mentiras ¿Qué estáis? Yo creo que ya ahí se acaba Sí, ahí se acabó ya Acabo de ver el video y jaja No mames, ponen a GLaDOS ¿GLaDOS también? ¿GLaDOS tiene lo suyo, gente? ¿A GLaDOS? Sí, güey Ah, GLaDOS Para algunos la mejor villana Es que llegue para acá Ok GLaDOS Para algunos la mejor villana De los videojuegos Para mí Mi primera paja Mi primera paja No, para mí fue la tía turbina Gente, 12 puntos tengo Les voy ganando estos mancos Darskolin dice Me dan ganas de un día De despertar y ser Toad ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? Bueno, recuerda De donde la princesa Peach Se saca Toad ¿Qué pedo? ¿Con el Smash, güey? ¡Ay, qué pedo! ¡Ay! ¡Yoshis, yoshis, yoshis! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Quieres que te lleve, Peter? ¡Ay, no me acuerdo de Rafa! ¡Ay, no! ¡Está muerto! ¡No! ¡Catchi! ¡Catchi! ¡Pero caz! ¡Qué pedo! ¡Our ¡Anda! Muérense ¡Snoop! ¡Pitnidi! Ok ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Combames! ¡Combames! ¿Por qué me siento un poco de topos? ¡Hijo de porra, mi Yoshi! ¡Ahora es mi nube! ¡Ay! No me acordaba que se puede tener nube y Yoshi a la vez ¡Ay! Sin Peter, sin Peter, sí ¡Yoshi! El Jocho ¡Adiós! ¡Ay! A sus órdenes chichona ¡Ay! Sí, no te lo puedes llevar, qué pena Me gustaba que le explicaron que Yoshi no se puede meter a las casas de Buzz porque le tiene miedo a los fantasmas Eso yo lo sé por una caricatura de Mario La de Super Mario Bros. Super Show o algo así No, 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 en esa no sale Yoshi La que yo digo es la de Mario World Ahí Yoshi lo dice explícitamente, vaya Hmm Bueno, Peter solo tiene tres Güey, lo peor del caso es que estaba viendo una compilación de esa caricatura en varios idiomas Y los gringos están bien sorprendidos de lo bueno que es el doblaje latino Típico Dice, no, es que en inglés no le mete el sentimiento que le está metiendo el de doblaje latino De nuevo lo digo, típico, eso pasa mucho Sí Güey, has visto anime en inglés Está bien culero, güey, el anime en inglés está bien ojete Sí Llega Axon en la llamada Pero Cowboy Bebop no Sí, pero Cowboy Bebop no Sinceramente Cowboy Bebop y FLCL Perdón Peter, no era mi intención Fuera de ahí, híjole, men O las voces en inglés de Xenoblade y de Zelda, eh, Brut of the Wild Ándale, está bien culero, la verdad Y Fire Emblem Three Houses, la verdad es que sí se llevó Un doblaje súper bueno Ay, por suerte, men, porque a veces cuando yo estaba escuchando a algunos personajes hablar Sí me imaginaba, ay, en japonés este personaje tiene que estar diciendo ¡Nijan! Ya Ey, hasta eso que en japonés no está, uy Tan plagado de esos clichés, eh Por suerte El que sí está bien culero es el Fates, güey Ah, sí te creo, con ver el diseño de los personajes, sí, 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 se nota Vete, Nibi, agarra Solo hace falta ver a la tipa de pelo morado para darse cuenta de eso Lo peor todo es que ella ni siquiera es el peor personaje, eh Yo lo digo en el sentido de que tú miras ese diseño y tú dices, yo sé para qué clase de gente Ah, sí, ella no es un personaje terrible, pero sí, o sea, sí está hecha para eso, vaya Me estás diciendo que la profe chichona de... del Fire Emblem este del baile Güey, es tremendo personaje, esa vieja chichona, este... Eh, creo que me salí sin querer, sí, me salí sin querer Esa mona del Tree Houses, este, la maestra chichona, esa vieja es... o sea, esa es como la ironía La vieja está bien buena, pero lleva soltera y tiene casi 50 años Y no consigue nada Y siempre está caliente Ajá, la pobre tipa de verdad siempre está caliente y siempre está peda, o sea, este... Ella ya se siente que se va a acabar dentro de poquito tiempo De eso se trata un poquito de ella Sí, que ya se le pasó la fecha Ajá, que ya, ella ya se siente vieja Entonces sí está basada en Soraya Es lo que todo el mundo dice, güey No, porque o sea, vi el meme de que se pareció un chingo a Soraya, pero que me cuentas si se parece a Soraya Es lo que todo el mundo dice, hasta en personalidad de Soraya, esa vieja Ahí hicieron un güey, este... Que creo que él no sigue, este... Hizo un dibujo de ella, poniendo... ¿Qué haces besando a la aliciada? Ella está madura caliente a 3 kilómetros Sí, ella está madura caliente a 10 kilómetros de mi casa Mucho dinero Ok, ya no hay agua No, 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 no Aguante lo más que pueda Sí, güey, es que no se les espera Güey, me agaché por suerte Mira los frames de invulnerabilidad ahí Lo siento, Nibby Ya Déjame agarrar eso Va a aparecer de nuevo, va a aparecer de nuevo ¡Alte por boca! Hay que entrar ahí abajo, ¿no? A lo mejor hay algo chido Sí ¡Pero que hayan morras chidas! Ahí está Ay, ojalá sí haya algo bueno aquí abajo ¿Qué es así? ¡Chido, chido! ¡Yo mejor me voy! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! No, esta moneda ya se va aquí Ya me morí Ahora voy chiquido a la pelea El picos Oh no, lo mejor Vienen los picos, men, vienen los picos, hazte burbuja No pensé que llevaba tan al fondo, yo pensé que chocaba con esa pared Métate ya Ok, se estaba viendo si no había aquí un power-up, pero no Es una analogía a la penetración Mira, ay, ay Es Pepe con la mel de Darkgate Ay, güey, cállate Pinche Pepe está enfermo Él lo dijo, yo no 50 bits de Arkmoth Arkmoth, Persona 5 Persona 5 es de los pocos juegos japoneses que tienen tan buen doblaje inglés que ni dan ganas de cambiarlo al japonés, no como en Fire Emblem ¿Eh? ¿Pero el Treehouse sí tiene buen doblaje? ¿Cuándo se refiere a Fates? Tal vez Ah, ya me acordé Todo tuyo, Peter Sí, güey, tú tienes tus poderes Güey, qué pena Este, este es, en mi opinión, el combate más difícil de todo este Mario Ya me morí Lo siento, Panta, tenías que ser mi trampolín porque si no esta morra, ahí está Déjame darle un golpe Bueno, llévate la llave, cabrón Sí, ya, mira El Panta me ayudó, él se ayuda Mira, mira, forman un pito con Mario, ahí, mira, mira Sí, 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 sí Güey, sí, un pito Eran los huevos y Mario el pito Muy bien, pues yo creo que aquí ya lo dejamos, ¿no? Como dices, para mañana igual nos aventamos ya la otra mit ¿Qué coño es eso? No me acordaba de eso, güey Hacemos este y ya ¿Eso es un nivel? Es un nivel, ya me acordé, es uno de Bowser Jr. Es un nivel del barco Es un nivel del barco Ah, de la fortaleza voladora Este y aquí ya lo dejamos, es parte del mundo 4 Estos me gustaban mucho en el Mario Bros 3 ¿Ustedes cuál prefieren, Mario Bros 3 o Mario World? Mira, yo tengo un conflicto, y para mí los dos son tremendos juegardos, como diría el Juha Y te reconozco que Mario Bros 3 es más innovador Pero sinceramente sí prefiero más World Y es que a mí, la neta World Con el simple hecho de, existió Yochi Híjole, es que amigo que me gusta más del 3 Es que, mierda, 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 mierda Ay, este cabrón me hizo su Me hizo su perra Oh, se están muriendo con fuego, yo también quiero Este güey ¿Qué te gusta del 3? Me gustan las transformaciones que hay, como el Tanuki o el traje de rana Sí, por eso te digo, eso sí te lo compro, de verdad En ese, en el sentido de Power Ups, el 3 sí supera por mucho a World El Power Ups, sí Pero híjole, en variedad de niveles, en contenido secreto y así En contenido secreto, es que si fusionaras los dos juegos, sí tendrías como el mejor juego de Mario así absoluto, ¿no? 2D Ajá, 2D Eh, la cosa es que siento que World, este, no tiene tan buenos niveles como 3, siento yo Eh, a mi World me gustan más sus niveles, pero en 3, porque tiene como el mundo de los gigantes, el mundo de las chingas El mundo de las chingas, tu madre De las chichis, pensé que iba a decir Güey Un hijo y me hago burbuja y ya Yo también Lo que me gustó también del 3, digo del World, es que el 3, el World tiene niveles más, en general más desafiantes Eh, sí, el 3 es mucho más difícil No, el World Ah, el World, ¿tú consideras que es más difícil? El World, güey, ¿tú has visto ese mundo, el mundo volador en el que hay que inflar a Mario? Eso es un perro, pero son opcionales, los niveles más difíciles Oye, a mi el me diría el más difícil que el World, se me hace que hacer de los delfines Ah, ese también está cabrón Se acuerdan de la diferencia, se acuerdan de la diferencia regional de que en ese, en la versión japonesa, Yoshi se puede comer a los delfines, pero en la occidental no Ah, sí ¡No! ¡Ay, esta chingadera! ¡No, no, no, no! Quédense en burbuja, quédense en burbuja Sí, sí, sí Es que esto es muy difícil de... De varios Perdón, vámonos, avancen ¡Háganse burbuja ustedes! ¡Háganse burbuja ustedes! Creo, Peter, si te dejas poquito caer, puedes avanzar Avanza más rápido, pero me da miedo, güey Sí, los fans de Mario son así con el World y con el 3 Y los fans de Zelda son así con Karina y Mayora Siempre se están peleando Hasta eso los fans de Mario se me hacen que son los más tranquilos, en cierto modo En ese sentido, sí Mira, Peter me dejó que raro Sí, güey, es que aquí no creo que estemos para este tipo de bromas, eh Qué mamada ¿Me estás desafiando? Ya la perdí ¡Ay, quítense, quítate, cabrón! Estorbas No Ya empezaron Tú estorbas Eso fue sin querer No, 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 no hay que hacer mamadas aquí, hombre, está bien No, 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 sí, 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 no se puede, no, hay que tomárselo en serio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi culo! ¡Ya la verga con esto! ¡Métate, métate! Concha culo Pero dicen aquí que cuál es el mejor mundo de Mario porque es el de los... Alguien agarre uno de esos, es obligatorio, es obligatorio para el Bowser Jr. El de los gigantes ¡Ah, el mundo! ¡Ah, el de los gigantes y escucho! Sí, el mundo de los gigantes en el 3 Sí está chido ese ¡Mundo de gigantes! Se me hace el más divertido de los del Mario Bros 3 Es que en general me gusta que son más imaginativos los mundos del Mario Bros 3 ¿Por qué te hiciste...? Sí, fue sin querer, el War tiene a Yoshi, así que ya Es que Yoshi, es que Yoshi ¿Cómo era que agarraba el objeto? Con correr y con... ¡Ay, ya se acabó! Ni siquiera pude Yo lo que sí siento de este juego es que los jefes deberían haber aguantado un poquito más Un golpe más entre más jugadores sean o algo así Sí Que para un jugador está bien darle 3 hits, ¿no? Pero entre 3 sí está como de... Dice Cobra de me ayudaste mucho, amigo ¡Ah, este nivel me gustaba un chingo! Ese es Lenny Está bien difícil este El de las cosas venenosas Luego me gustaría que jugáramos el Mario Bros U Está muy perro ese juego El U y el Luigi U Para mí el Mario U es el mejor de los new O que no, gracias por la su Pues bueno, vamos a buscar Raid ya Estrella oscura O sea, ese Mario ya pecaba de ser muy repetitivo y continuista, vaya Pero coño, estaba bueno Sí Está bueno El que nunca ha jugado es el Luigi U Ni yo Porque nadie tuvo Wii U, obviamente Ajá Yo no, yo tuve el Wii U Sí, lo tuve, güey, qué pedo Ni me acordaba ¿De qué existía el Luigi U? No, sí, de que tenía Wii U yo, no me acordaba ¿Ya no la tienes? No, sí lo tengo, este, es broma Pero el Luigi U, este, en ese momento yo no tenía de tarjeta Entonces se me hacía como muy complicado comprarme el DLC Y como que no me llamaba tanto la atención Sí, como que era lo mismo ya y eso es como que... Da pereza Ay, Dios Yo lo que me pregunto es, ¿qué hará luego ya con la fórmula 2D de Mario? ¿Quién sabe? Ahora será 3 ¿El gato es vético? ¿Gracias, estoy hablando luego de la flor de hielo? No está, qué raro Pero sí estaba en el primero, ¿no? No me acuerdo, güey Nunca lo jugué, nadie tuvo Wii U Güey, este... Ay, a mí... Ahorita que hablaron de Mario Maker A mí me da hueva Mario Maker Porque... Como dice Fanta, me da pereza que como que... El chiste del juego son los pinches niveles pixel perfect de pasar A mí eso me da mucha hueva, la verdad ¿Es eso? O te encuentras niveles hechos por niños de 3 años que... Pues está bien, ¿no? Que aprendan ellos a usarlo como Minecraft para construir cosas Pero como para jugarlos es como de... Ok Sí, o los niveles automáticos en los que Mario avanza solo sin hacer nada Solamente porque pulsaste una cosa Pero fue... Ay, es que la... El problema es que la mayor parte de Mario Maker es eso Sí, y por eso a mí no me... No me llama la atención O sea, entiendo que... ¿Por qué fue un éxito mundial? Sobre todo porque estaba al nivel del ovo Sí, el nivel del ovo está bien cabrón, güey Sí Es que consistía en que...